...por su punto de la mañana, feliz viernes, llegó el viernes por fin, 21 de febrero, ya se nos va el mes de febrero, como pasa el año, Dios mío, no sé si que nos estamos haciendo más viejos, si puede ser también, o el año está pasando muy pero muy rápido, tenemos un tremendo programa y saludamos a nuestra querida Vani Borgi, ¿cómo estás? Muy buenos días, excelente como día viernes, feliz preparándome para esta noche que es la gana, ah no, no es la gana, la comida, ah tampoco la comida, pero voy a mostrar las joyas que iba a usar yo en la comida para que... Ya las tenían listas, no, teníamos todo listo, yo soy muy programada, así que tenía todo listo y voy a apoyar a la comunidad mapuche que en este caso en la comida iba a llevar las joyas mapuches, así que esta noche pueden ver... ¿Las vamos a mostrar? Sí, las voy a mostrar... ...entonces vamos a estar pendientes de las joyas, también nos acompaña al ladito de la mano, es Candito de Filoso, ¿cómo está Carlito? Muy bien, muy buenos días. Señor abogado, ¿todo bien? Todo bien, muy bien. ¿Tan bien como nuestra Cori Roe? ¡Sí! ¡Sí que sí! ¡Qué peor tícorda! Alguien hice el intento y me fue mal, pero hoy día sí que sí, hoy día como que reviví. ¿Sin fiebre? Sí, sin fiebre, sin idas al baño, así es que bien, para no ser tan explícita. No es coronaví, ¿no? Y con mejor actitud, porque hoy día ya me siento como que... ...como que... ...como que uno intenta ser uno, intenta ser uno, pero bueno, hoy día sí que ya me siento bien. Muy bien. Espero no tener que salir corriendo, no sentí la música que te pusieron, pero bueno. Está bien, está bien. Que fue una odisea, fue una aventura. Estar artístico hoy día, estar vueltos locos en el Switch. ¿Cómo estás, Germán? Bien, ahí me corté el pelo. Sí, súper. Más veraniego. ¿Y la barba, cuándo? También me la chequeé un poquito. Sí, pero te que vean ese look. Sí, me la dejo. Muy bien. Sí, es que ahí viene el público. ¿Sí? Vamos a hacer votación. Porque vete el público, me la dejo porque dije, me la voy a dejar en febrero. No sé, en marzo. Es que ahí está prolijo. No sé cómo viene marzo. Está prolijo. Nadie sabe. Viene complicados. Bienvenido a la situación de todos los chilenos que nadie sabe cómo viene en marzo. Ayer, ayer les contábamos respecto a un hombre que tiene o más bien administra un hotel en el centro de Santiago. Él se dedica a contratar a mujeres para que hagan su trabajo de limpieza y de camarera que están de manera ilegal en nuestro país. Es parte de los requerimientos que les hace. Usted tiene sus papeles todos listos y las chiquillas dicen, no, no los tenemos. Ah, ok, contrato. Pero como tiene 15 días para hacer el contrato, lo demora, lo tramita. Y eso no es lo peor. Lo peor viene con los malos tratos, con los golpes, con los gritos, con la misoginia y la xenofobia que presenta este hombre en su discurso constantemente y cómo las maltrata. Además de no cancelarles ni siquiera su sueldo. Sube el número de víctimas del hotel del territorio denominado a esta propiedad ubicada en el centro de Santiago. El Louvre Hotel. Víctimas mujeres de nacionalidades distintas, peruanas, venezolanas, que acusan violencia física y también psicológica de parte del dueño de este hotel. Tenemos una impactante denuncia que ya el día de ayer nos sorprendió y que a continuación vamos a revisar nuevos audios justamente de este hotel del territorio. Hay nuevas mujeres que han denunciado los maltratos y lo que nos preocupa es que él no solo tiene este hotel en el centro de Santiago, sino también lo tiene en la ciudad, en la comuna del Quisco. O sea, tiene dos hoteles que aparentemente, según las denunciantes, que han trabajado ahí, funcionan más o menos igual. Queremos invitarlo a revisar los audios, los nuevos audios que han aparecido en donde este dueño de hotel maltrata. Eso es parte impresionante. De los audios que tienen algunas de las trabajadoras que se decidieron denunciarlo, a pesar de estar de manera ilegal. Y no tanto porque ellas saben que la plata ya la perdieron. El sueldo no lo van a recuperar. Es para que otras mujeres no sigan sufriendo este nivel de descalificación, de maltrato psicológico y, por supuesto, maltrato físico. Hay algunas de ellas que han sido golpeadas con palos, con fierro. Hay episodios bien traumáticos que se han vivido en el interior de este hotel. Y lo que nos llama la atención, Carlos, y hablábamos el día de ayer, es que todo el mundo sabe lo que pasa en este hotel. Y, aparentemente, según las denunciantes, hasta los mismos carabineros que están cercanos. Pero nadie hace nada. Y el hotel sigue funcionando, según las denunciantes, en estado de sanitarios deplorables. Sin patente, aparentemente, porque no hay ningún papel que lo acredite. Y ahí está. Y con las denuncias de maltrato, de escándalo, de episodios bastante extraños, como el 2009, cuando el dueño del hotel fue detenido por carabineros por haber estado, como, presuntamente, robándose a sí mismo. Hay una serie de situaciones muy transfugas que se dan acá. Y todo sigue igual. O sea, extraño que todo sigue igual. Parto esa base. O sea, el sistema debe funcionar cuando, justamente, hay una denuncia. Me parece extraño que, habiendo delitos de amenaza, habiendo delitos de lesiones, inclusive uno puede locurar hasta un delito de tortura, tortura respecto a eso, no se haya hecho nada. Es muy difícil entender que no esté esta denuncia y que no haya una investigación. Que, además, la municipalidad, los servicios de salud, no hayan clausurado esto. Porque, efectivamente, son dos temas. Uno, el tema administrativo, de clausura, como corresponde, porque si no está funcionando bien, vamos a ver si expende alimentos o no expende alimentos. Porque, además, hay una autorización para eso, una autorización sanitaria. Eso tiene que revalidarse. Hay un reglamento respecto de eso. Y si ese reglamento no se cumple, la autoridad sanitaria tiene la facultad de clausurarlo. ¿Qué pasa con la autoridad sanitaria? ¿Qué pasa con la inspección del trabajo, extranjería, con las mismas policías, respecto a todas las denuncias que se han hecho de agresiones físicas en el interior de este hotel? Siguen sumándose las denunciantes a este hombre que ejerce como administrador del hotel, que es de propiedad de su madre. Tenemos nuevos e impactantes audios que relatan lo violento que puede llegar a ser este hombre y cómo trata a las mujeres. Ponga atención. Este tipo es un tipo sinvergüenza, que está acostumbrado a contratar a gente extranjera y que no paga ni un peso a nadie. Tú la plata tenís que era la inspección del trabajo y haces lo que queráis, peruana, cochina, sin dientes, anda a ponerte los dientes, fea, rec... Nada por las buenas, todo eran palabras obscenas, inservibles, que para qué las tengo en este hotel, si no se me van a las... no sé qué cantidad de cosas terribles, ninguna palabra era buena. Ubícate en lo que soy, que soy una... de medio pelo, con suerte tenís para vestirte, trabajáis de empleada. Ayer le contábamos la terrible situación que han vivido mujeres que trabajaron para este hombre. ¿A dónde vos vais a hablar como vía, cochina, co... Vos a hablar como vía, si soy una peruana, co... Andáis trabajando de empleada. Y es lógico que tenís que hablar, co... Si yo soy un... que sigo vivo toda mi vida, cochina, co... Ahora aprendiste a hablar. Agresiones y amenazan, es lo que denuncian, en el denominado Hotel del Terror. Largo debate le contábamos ayer en el programa, fuertes testimonios de mujeres que comentaban lo vivido en el hotel. Poco a poco fueron llegando a nuestro canal nuevas denuncias. Una de ellas nos mandó el siguiente registro. Agua bien fácil, hija, la... de miedo, tenés que tenerme, porque te voy a pescarte, te voy a quebrar, tapalo, chico, donde te vea. No me llamís más, ni me... que te estoy amenazando, te voy a pegarte, chico, donde te vea. En los juegos tú me vas a meterme para adentro con un palo y te voy a goberarte. Acuerdo de lo que estoy diciendo, hija, que la... ¿Qué te creís, bastardo, y la... de que haya llegado y este? A mí no me llamís más, maravilloso, ¿verdad? Violentas declaraciones del sujeto, audios que grafican el nivel de violencia que usaba en contra de sus trabajadoras. Son ellas finalmente quienes decidieron hacer público el hecho y dar su testimonio. Yo le quedé a las... las contrato a la extranjera y después la... no les pago y la echo. Me dijo, así que eso vamos a hacer, no. Le dije, yo no estoy de acuerdo con eso. Me dijo, aña. Y a las finales yo empecé a trabajar con él todos los días y me empezó a tratar mal. Momentos para Cecilia que ella quisiera olvidar. Y es que estas amenazas verbales iban con fuertes advertencias de agresiones físicas. Golpes incluso con palos. Eran las amenazas que el dueño del hotel del terror advertía. Ya si tarde un empleado le voy a escuchar, que no me calientan en toda la cabeza esta cosa. A mí no, no me complicaría, ya me llegó la persona y me salgo a la misma que... Ya tiene cualquier persona para bajar aquí. No tengo problema, chiste, te lo digo al tiro. Te voy a requebrar, tapar, hija, la madre y la cu... Y ahí hay a ver qué pasa con uno realmente. A mi... ya le dije y te voy a taparte aquí por todos lados. Me importa un poco lo que vayas a dejar donde tu famoso... Para que se vaya cualquier chora. Cualquier choro no va a tirar por una gira como vos. Te lo digo al tiro. Yo te voy a sacarte la cu... Ahí vais a ir nomás, chiste. ¿Con qué encho te metí? Igual yo tengo miedo si andar por acá, porque él transita por estos lados. O sea, no por acá, él no sabe a dónde vivo yo. Pero él anda suelto, no... Mucha gente lo ha denunciado y no le hace nada. Pero si creía que era todo, pues se equivoca. Y es que como se lo relatábamos ayer, el no pago de los sueldos era lo que reclamaban las trabajadoras. Y este caso no fue la excepción. Mira, va a ser la última vez zapa y la concha que te mandó esta... Primero que nada, cualquier persona que sea viva, no te va a apoyar en venir a cobrar una plata con la que hiciste el zapeo. Ningún vio apoya un zapeo. Así que cualquier hit que me lo salga y me lo paso por el... Y está de vuelta, no me interesa que me salga el ratito. Y si tardo temprano, voy a llegar a Santiago, que te voy a sacar la concha, igual. Y la concha por zapa. Y no me llamís más. Me estaban avisando por acá, por las máquinas, que no me acercara ahí, porque él anda diciendo a todos que si me ven, les va a pagar plata. Si me ven en un lugar y me va a pescar a palo o a matarme. O a pegarnos, o sea, a enterrarme una cuchilla. Más encima tenía que estar de las 8 de la mañana hasta las 4 de la mañana trabajando ahí. Y no me pagó nada, ni uno. Y ahí el último día ya que estuve ahí, o sea, él me dijo, no, no te voy a pagar porque tú te vas a ir. Y yo le dije, no, le dije, no, ¿cómo me voy a ir así? Porque yo quería que me pagaran. Me dijo no. Testimonios como estos que ya se lo habíamos relatado anteriormente. Y el tipo sacó una madera gruesa, muy gruesa, y con un cuchillo. Y el tipo venía corriendo hacia nosotras. Entonces yo no alcancé mucho a correr mucho porque mis compañeras se corrieron un poco más abajo. Yo no alcancé a correr mucho. Y este tipo vino con una madera porque me acorralaron la tipa que se llamó Mila y él. Me acorralaron entre los dos y me empezaron a pegar con el palo en todo mi cuerpo. A parte del maltrato verbal, yo gracias a Dios me salí antes y no tuve maltrato físico. Pero el maltrato verbal era bastante. Palabras desde obscena, garabato, como ustedes le dicen aquí, de todo. Hasta amenazas que sí que no servíamos para nada. Llegaba un momento que el señor, a los que somos venezolanas, nos decía que las venezolanas no servíamos para nada. Queríamos para qué era buscar marido. Hechos violentos que sin querer ya se lo habíamos mostrado hace varios meses atrás. Cuando en el hotel ocurrió un incendio dejando a una persona fallecida. Bomberos y carabineros tuvo que enfrentar otro problema. El dueño del recinto empezó a increpar a la policía. Cuando amenazaron con llevarlo detenido, se dio a la fuga. Hoy, esas actitudes quedan al descubierto con los audios filtrados. Hago bien fácil, hija de la mierda, la coñita de miedo, tenés que tenerme porque te voy a pescarte, te voy a quebrar, tapalo, chico, donde te vea. No me llamís más, ni me voy a intentar, que te estoy amenazando, te voy a pegarte, chico, donde te vea. En los juegos tú me vas a meterme para adentro con un palo y te voy a goberarte. ¿Acuerdas de lo que estoy diciendo, hija de aquí, la coñita de la mierda? ¿Qué te creís, bastarde, la coñita de que vaya a llegar y este? A mí no me llamís más mala p***, ¿verdad? Pero sobre todo, por los valientes testimonios de estas mujeres que hacen público el violento trato de este empresario. Imagínate cómo dejó a esa niña, yo también hubiera corrido la misma suerte. Y no es a ella nomás, si a una la agarró a palos también. Creo que a una la mordió, o sea, la amarró, la quemó, no sé qué onda. Y si en ese momento que uno estaba comiendo, se desocupaba una habitación, el señor empezaba a gritar desde la entrada del hotel a que apareciera cualquier camarera y no era que era chica o nada por las buenas. Todo eran palabras obscenas, inservibles, que para qué las tengo en este hotel, si no se me van a la ch***, no sé qué cantidad de cosas terribles. Este tipo es un tipo sinvergüenza, que está acostumbrado a contratar a gente extranjera y que no paga ni un peso a nadie. A mí me debe 230 mil pesos y que hasta ahorita no me ha pagado ni un peso y a muchas personas le debe también lo mismo. Testimonios y audios que ayudan a desmascarar al violento sujeto. Y ojalá, para que en algún futuro, estos hechos no vuelvan a ocurrir. Maltratos físicos, psicológicos, un ambiente laboral del terror, las trataba como verdadera esclava. Incluso en alguna oportunidad hay quienes la denuncian, denuncian que este hombre intentó encerrarlas al interior del hotel y que con un fierro le pegó a una de estas mujeres. Que nadie duraba más de 15 días trabajando con el producto, a que se daban cuenta que no solo los maltratos, sino que nunca les iba a cancelar. Y ahí vemos algunos de los audios que nos hacen llegar ahora otras mujeres que también trabajaron acá y que relatan un poco lo que ha pasado en estos empleos en donde les dice anda a la inspección del trabajo y abusa de su condición de inmigrante ilegal. Vamos a tomar contacto con una de las mujeres que ha denunciado a este hombre. A ella, por seguridad, le vamos a reguardar su nombre. La vamos a llamar como Alejandra. Ignacio Oliva está precisamente con ella. Ignacio, ¿cómo estás? Hola Julia, hola muchachos. Así es, hemos decidido mantener oculta la identidad de esta mujer que ha querido también dar su testimonio. Ayer vio esta nota que le comentábamos con respecto a estos hechos de violencia de este dueño de este hotel y quiso entregar su testimonio. Ella fue quien nos envió estos audios con respecto a la violencia que usaba verbalmente este sujeto, las amenazas incluso de golpes para esta persona por haberla denunciado. Ella fue una mujer valiente que quiso denunciar estos hechos a la policía de investigaciones y es por eso finalmente el odio tan fuerte por parte de este sujeto. Alejandra, si nos puedes comentar cómo ha sido la situación cuando trabajaste con esta persona, cómo fueron los tratos. Tú también presenciaste hechos de violencia para tus compañeras. O sea, generalmente ellas extranjeras. Nos puedes comentar cómo fue todo este hecho. Mire, yo en primer lugar, yo a él lo conocí en otro lado. Él no me contrató con la agencia de Claudio, que él es el que le lleva a las extranjeras. Yo lo conocí en la máquina. Y me fui a trabajar con él, ya al principio me pagó diario. Primero llegué al hotel a trabajar y después me llevó a las cabañas del Quisco. Y ya, ya, me dijo, ya, tú me vayas a ayudar como para ir a traer a la gente a las cabañas. Pero nunca me dijo que iba a hacer aseo. Y él me humilló haciendo aseo y que yo tenía que estar haciendo aseo y todo. Y yo le dije que no, porque yo no me gustaba. Y me empezó a tratar de garabato, me amenazó, como escucharon el audio. Y yo, nunca me pagó tampoco, me ofreció 25 mil pesos diarios. ¿Nunca te pagó? Nunca. No, nunca me pagó. Yo le decía, ya, pues págame. No, ¿y para qué? ¿Queréis plata? ¿Para qué queréis plata? Me decía así, como él habla de fleite. Y no es primera vez que le pega a las mujeres. Menos mal que esto se hizo al aire porque él iba a seguir tratando mal a las mujeres. En tu caso, a ti no te golpeó, sin embargo, tú sí sabes de mujeres que sufrieron agresiones físicas por parte de esto. Claro, sí, en realidad, él mismo me contaba, me contaba que él tiene secuestro. Su prontuario tiene solamente violencia con las mujeres. Y más encima, no les paga, como vienen sin documentos las extranjeras. Y ahora yo igualando con miedo en la población porque me anda buscando. Y yo fui a la PDI y no se hizo nada. Solamente fui a buscar mis cosas a las cabañas y él no estaba. ¿Sí? Buenos días. Buenos días, primero que todo. Gracias por haberte acercado a nosotros a denunciar a este hombre, a contarnos lo que viviste cuando trabajaste con él. ¿Eso hace cuánto tiempo fue? ¿Y cuánto tiempo duraste trabajando? Mira, yo empecé con él el 26 de diciembre. ¿Ahora? ¿Del 2016? Y duré hasta como el... ¿Sí? ¿Ya? De hecho me fui después de la Pascua para allá y pasé el año nuevo allá. ¿26 de diciembre duraste con él? Pasé el año nuevo ahí cuidándole las cabañas. ¿Y hasta cuándo trabajaste con él? Como el 5 de enero. ¿El 5 de enero? Como el 5 de enero si no trabajé casi nada. ¿Y qué fue el hecho o el punto que tú dijiste yo acá no sigo y saliste arrancando? ¿Hubo una situación puntual además de los constantes malestratos? No, es que siempre me trataba... Todos los días me trataba de garabato. Tú recibes este audio con esta amenaza por parte de este hombre cuando tú lo único que querías era que te pagaran los días trabajados. Tú vas a la PDI y ¿cómo reacciona la policía? Mis cosas. ¿Perdón? No, sí, él cuando... Yo cuando fui... Cuando yo fui primero carabinero. ¿Ya? Y carabinero del Quisco me dice, ah, ¿usted viene a denunciar a ese hombre de las cabañas rojas? Me dice, yo le digo sí. No, me dice yo, nosotros no nos metemos con él porque estamos acostumbrados que vienen tantas extranjeras a denunciarlo. Ya, o sea, perdón. Ahí quiero hacer una pausa, Alejandra, porque lo que tú estás diciendo que te dijeron carabineros del Quisco en lo mismo que supuestamente le dijeron los carabineros del sector del Santiago Centro a las extranjeras que fueron a denunciarlo. O sea, aparentemente hasta los carabineros le tienen miedo a este caballero. Lo conocen perfectamente. Uy, ya no sé, pero no le hacen nada. Ya, eso te dijeron, carabineros te dijeron no nos vamos a meter porque lo conocemos, han venido todas estas extranjeras a denunciarlo y hasta acá nomás llegamos. ¿Qué hiciste tú? Vaya a la inspección. ¿Ya? Ya, en ese minuto no me había mandado el audio. Me dijo, o sea, yo dije ya voy a ir a la PDI y como en el Quisco no está la PDI fui a San Antonio. Ajá. Y ahí estaba la PDI y tampoco iban a hacer nada. Y hasta que le mostré el audio y ahí yo le dije solo quiero mis cosas, mi ropa a ir a buscar. Y me acompañaron, pero él no estaba en las cabañas, se había ido ya. O sea, solo te acompañaron a ir a buscar tus cosas para poder sacarlas por tu seguridad personal. Pero no pasó más allá esta amenaza que él te hace. A ver, para que entendamos el contexto y la gravedad de la situación, Alejandra, te quiero invitar a escuchar los audios que este hombre te envió a ti cuando tú decides dejar de trabajar para él. Ponga atención. Agua, es bien fácil, hija, la p***, la c*** de miedo, tenéis que tenerme porque te voy a pescarte, te voy a quebrar esta palo, ch*** de TVA. No me llamís más, ni me dicen que te estoy amenazando, te voy a pegarte, ch*** de TVA. En los juegos tú me vas a meterme para adentro con un palo y te voy a cobrarte. ¿Te acuerdas de lo que estoy diciendo, hija, aquí la c*** de TVA? ¿Qué te creís, bastardos y la c*** de TVA que haya llegado y este? A mí no me llamís más mala c***, ¿ya? Mira, va a ser la última vez zapa y la c*** de TVA que te mandó esta c***. Primero que nada, cualquier persona que sea viva no te va a apoyar en venir a cobrar una plata c*** con la c*** que hiciste el zapeo. Ningún vio apoya un zapeo. Así que cualquier hit que me lo salga y me lo paso por el c***. Y ya está, de vuelta, no me interesa que me salga los ratos y si tardo temprano a llegar a Santiago, te voy a sacar la c*** de TVA igual y la c*** por zapa. Y no me llamís más. Ya si tardo temprano le voy a escucharte, no me calienta tanto la cabeza esta c***, a mí no. No me complicaría, me llegó la persona y me sale con una, un, 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 a la misma c*** de TVA que tiene cualquier persona para trabajar aquí. No tengo problema, ch***, te lo digo al tiro. Te voy a requebrar, tapar la c*** de TVA y a ver qué pasa con uno realmente. A tu c*** ya le dije y te voy a taparte aquí por todos lados, me importa un c*** que vayas a trabajar donde tu famoso mal c*** de TVA pasa por la c***. Para que se vaya cualquier chora, cualquier choro no va a tirar para una gira como vos. Te lo digo al tiro, yo te voy a sacarte la c*** de TVA, ahí va a ir nomás, ch***. No, yo no entiendo, o sea, por el horario tuvimos que editar, por supuesto, y ese intendante vergonzoso a uno le causa un rechazo, unas ganas de sacarle la, saca lo peor de uno. Es un tipo que tiene un lenguaje, eso es, un tipo que es de la peor calaña que uno puede, de verdad, escuchar. Es de la peor calaña. Entonces cuando a ti te dicen, ya, pero te acompañamos, como policía de investigación en los cartos, cosas, pero la amenaza que hasta aquí no más, perdón, acá hay una amenaza súper clara. Directa. O sea, no es como que, no, mira, te tienes que decir, oye, te voy a ir a matar en estos minutos. O sea, le está diciendo, apenas pises Santiago, yo a ti te demuelo a palo. Te voy a encontrar. Entonces, Carlos, no entiendo qué pasa con este hombre que siempre sale impune, que todos le tienen miedo. Es absurdo. Sí, es absurdo. Es absurdo porque el sistema tiene que funcionar desde el inicio. ¿Y el inicio cuándo es? Es cuando la persona afectada va a la policía de investigación y a carabinero. Y dice, ¿sabe qué? Me están amenazando, mire, este es el audio. Más encima, tiene un audio, no sé si anterior o posterior, pero tiene y dice, ¿sabe qué? Me va a moler a palo. Eso es una amenaza. Eso ya es una amenaza. Y es, si fue momentos anteriores porque iba a buscar sus cosas, significa que está en flagrancia. O sea, hay primero, la autoridad tiene que tomar cartón en el asunto. Los superiores jerárquicos de esos carabineros y de esas policías de investigaciones deben tomar cartón en el asunto. ¿Y carabineros puede decirle, no, si su caballero con ese no nos metemos? No puede. ¿El carabinero, el que está recibiendo la anuncia, puede decidir con quién se mete en el quejo o con quién no? No puede decidir. Por si antes sí decir con esa persona, no, mire, sabe que hemos tenido muchos problemas con él antes, no lo voy a hacer. No puede hacer. La discriminación que podría hacer carabinero es decir, mire, eso a lo mejor, por ejemplo, si despidieron a una persona, solamente lo despidieron, es decir, sabe que vaya la impresión del trabajo porque aquí nosotros no tenemos nada que hacer. Pero aquí es diferente, aquí es totalmente diferente. Yo de verdad, te juro por Dios que lo encuentro indignante, indignante lo que hemos visto, lo que hemos visto, que ha pasado con este hombre, que desde el 2015, que ya se vienen recibiendo denuncias. Y me imagino que en muchas de ellas hay pruebas como esta, porque este no es el primer audio que nosotros escuchamos. Ayer revisamos distintos audios de distintas mujeres y así todo, las autoridades, los responsables de proteger a estas mujeres, no están haciendo su trabajo. Entonces, ¿cuántos efemicidios tuvimos el año 2019? ¿Cuántos fueron más de 50? Alrededor de 60, tengo entendido. Entonces, ¿cómo pretenden las mismas autoridades que no son las responsables de hoy día proteger a algunas mujeres que hoy día están en situaciones vulnerables, porque son mujeres que no tienen papeles para trabajar, lamentablemente, que han llegado aquí buscando mejores oportunidades de vida y nuestro sistema, nuestras autoridades, en este caso, PDI, carabineros, finalmente dicen, ah, no, es que con este caballero yo no me puedo meter. Entonces, ¿cómo les pedimos nosotros a mujeres que son maltratadas todos los días que vayan a carabineros, que vayan a la PDI a hacer la denuncia, si muchas de ellas, lamentablemente, hoy día se han encontrado con esto? Se han encontrado con, no, es que con ese caballero de las cabañas rojas, no, nosotros preferimos no meterlo. Y el denunciarse. Pero además hay un perfil bastante claro respecto de él. Es una persona misógena, se nota inmediatamente, pero además es muy cobarde, porque lo hace con personas que son vulnerables, es decir, que no tienen papeles al día y al mismo tiempo siempre son mujeres. Y eso, además, genera un agravante que está en el artículo 12.1, que la misma ley 20.609 la incorporó, es decir, cuando la persona es más desvalida, además hay una orientación por el sexo de la amenaza, eso es un agravante. A ver, si uno empieza a escuchar todos los mensajes de este tipo, hay un componente racista, xenófobo, hay un componente... Y la misma norma lo dice. Porque tiene un rollo con las mujeres, efectivamente. Porque cuando nuestro periodista, hombre, lo llama para preguntarle, baja el tono, es otra cosa, ¿no? Es que mire, yo soy medio mal genio, pero es que estas mujeres trabajan mal, entonces a mí me sacan de quicio. Claro, pero yo quiero hacer un llamado tanto a Alejandra, y agradezco la valentía de Alejandra, de nuestra amiga que llamó ayer, que han sido mujeres muy valientes que han querido denunciar a esto, porque ya ellas vivieron situaciones de violencia extrema, y no quieren que más mujeres sigan pasando por esto. Nos acompaña el diputado Andrés Celis, diputado, usted es diputado de la zona también. Así, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué te parece lo que estamos conociendo? Esclavitud en la época moderna. No, 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 de verdad, de una crueldad, no quiero tampoco decir un garabato, pero es horrible escuchar este lenguaje de este delincuente hablando así, de verdad que me indigna. Yo me comprometo aquí en esta pantalla, estaba justamente escribiendo algunos whatsapps. Primero escribí uno a la gobernación de San Antonio, donde pertenece el Gilquisco. Le escribí un whatsapp también al Ceremi de Salud, para que vaya al lugar. Por eso es que me gustaría que por interno pudieran darme la dirección del lugar, para que vayan a fiscalizar las instalaciones. También a la Ceremi del Trabajo. Me contacté con una concejal del Quisco también. Y más encima, hay una alcaldesa del Quisco, ojo, es una mujer que es alcaldesa del Quisco. Y ante pantalla yo me comprometo a que este tipo, de acá al lunes, comparezca ante carabineros, y al menos la semana que venga, espero, sea formalizado ante el juzgado por los delitos que está cometiendo. Porque gente como él no puede estar trabajando. O sea, es que es demasiado impune y se agradece, le vamos a entregar todos los datos, se agradece la colaboración, porque parece que todo el mundo le trae, ¿o no, Germán? El año pasado, hace justo un año, diputado, hubo un incendio, porque él tiene hotel en el Quisco y hotel en Santiago. Y en el de Santiago hubo un incendio, falleció una persona, y las parejas que estaban en las habitaciones tuvieron que arrancar incluso con las sábanas, simulando que eran cuerdas desde los pisos altos. Bueno, en aquella oportunidad este hombre incluso amenazó a carabineros, a la prensa, ni su propia madre, esa señora de pelo blanco, podía controlarlo. Y la madre reveló que él ha estado varias veces en la cárcel, ella es un delincuente, como usted lo señala, amenazando a todos. Y que tenía problemas también. Entonces, tiene problemas, evidentemente, con la droga, la mamá decía que había estado en una casa dorate, o sea, es un tipo ingobernable, incontrolable. Y él sigue ejerciendo su función como dueño del hotel, maltratando a las mujeres, y es un peligro público. No, no, yo quiero consultarles a ustedes. ¿Existen las pruebas suficientes? Decir que estos audios, también los golpes que algunas de las denunciantes dicen, ¿con estas pruebas son suficientes para que esta persona esté en la cárcel? Porque si no, es inentendible que sigan las denuncias, que desde el 2015 haya denuncias de este tipo y no pase nada. Sí, pero, Vanessa, aunque no exista prueba todavía, inclusive, tú debes recibir la denuncia. Y luego está el periodo de investigación que hace el Ministerio Público para recamar todos los antecedentes. ¿Pero el hotel seguiría abierto? No, se podría. Pero son caminos paralelos, son caminos paralelos, porque además... Cácer en salud, digamos. Exacto, Cácer en salud. Podría clausurarlo esto. Por lo tanto, son dos caminos diferentes. Pero el tema de una denuncia que no sea recibida por Carabinero, ni por la PDI, a mí me genera mucho ruido. O sea, me genera mucho ruido. Yo ayer estuve a las 6 de la tarde con el general Centeno, que es el general de toda la quinta zona, que es Valparaíso completo. Y yo de conocer esto, ayer se lo hubiera dicho, planteado y solicitado. O sea, nosotros ayer estuvimos a las 6 de la tarde en el hotel de Santiago Centro, viendo si llegaba Seremi Salud, algún fiscalizador. No llego a nadie. Llega a nuevos clientes. De verdad que hoy día mismo lo voy a llamar al general y le voy a preguntar por todas las denuncias que hay en el Quisco y el por qué Carabineros del Quisco... No toco la denuncia. Que no son muchos. En el Quisco no hay más de 10 Carabineros. ¿Qué fecha hiciste la denuncia, Alejandra? ¿Te recuerdas en el Quisco? ¿También es un hombre? ¿Ignacio? Sí. No, aún. Sí, sí. Lo que pasa es que estábamos, justamente ahora, estaba relatando algo acá, Alejandra, con respecto a las situaciones de violencia, a lo mejor, que han sufrido y que no se han hecho las denuncias. Pero también nos estaba comentando acá, Alejandra, con respecto a que ha habido hechos de violencia también con hombres, o no solamente mujeres, también la madre de este sujeto también. Tú dices que también es violenta, si nos puedes relatar un poco también sobre esto. Sí, creo que la mamá también trata mal a las nanas que tiene, que le pega. Creo que hace como tres meses atrás le pegó con una cuchilla a un hombre en el brazo y él no hizo nada así, en la persona no lo denunció nada. ¿Quién fue ese? ¿El sujeto o la madre? No, el dueño de las cabañas. No, pero la mamá como ya estaba viejita ya, no, pero antiguamente también ella es violenta. O sea, viene de la mamá a ser violenta, yo creo, pero lo que pasa es que igual uno... Dígame. Te quiero preguntar, tú, según entiendo bien la historia, llegaste primero a trabajar en el hotel en Santiago, como recepcionista, y después te fuiste a las cabañas en el Quisco. En Santiago, te tocó ver... Vamos a ir a trabajar allá. Y en Santiago, ¿te tocó ver episodios de violencia, situaciones similares a las que viviste en el Quisco? Claro, sí, que trató mal a una señora que se había quedado dormida. Que había llegado tarde. Pero aquí no te tocó... Que estábamos de noche, yo estaba de noche trabajando. Perfecto. Ya, y no te tocó presenciar episodios como, por ejemplo, cuando encerraba a alguna de las trabajadoras... No. ...las agarraba a palos, no. Ahora, ayer... No, él me contó. Perfecto. Él te contó. Sí. ¿Y cómo te lo contaba así, como jactándose de su choreza? Claro, como riendo. Yo le dije, pero ¿cómo? Así, sí, me dijo. Que la había... Ya está en la... Hay un restaurante en la esquina y ellos, los del restaurante se metieron. Se metieron y... Y así que ahí escapó, pues y la tenía secuestrada. Hablando de esa situación, te quiero preguntar porque la denunciante de ayer nos hablaba de que en las cabañas del Quisque... ...algunas extranjeras de nacionalidad boliviana a las cuales estaban trabajando no a gusto, con maltrato... ...y que él supuestamente incluso llegaba a tener los pasaportes de estas mujeres. ¿Tú tienes conocimiento de eso? No, sé que hay una boliviana... ...que hubo una boliviana ahí... ...y hay otra... ...y yo trabajé con ella, pero que todavía está... ...y también está con susto. O sea, es generalizado el ambiente de terror cuando llega este hombre. Claro, no, sí, ella se... ...se ponía nerviosa cuando llegaba, cuando lo escuchaba. De hecho, está asustada ahora, ella no... ...ella no hay que hacer, se quiere ir de ahí. Con la razón. Y Alejandra, así como este maltrato se daba para todos los que trabajaban con él en los distintos hoteles... ...¿cómo era el trato que él le daba a los huéspedes? Y cuéntanos un poquitito de qué tipo de huéspedes eran los que recibían. Porque ayer también otra persona que había trabajado con él nos contaba que muchos tenían que ver con temas de drogas... ...que le había tocado ver en distintas habitaciones, distintos tipos de drogas. Entonces, cuéntanos un poquitito sobre los huéspedes y el trato que ellos recibían. Bueno, empezando, él no pide identificación cuando entran al motel. Entran toda clase de personas, pero sí, más personas así de drogas. O sea... ¿Ya? Es que no, igual no conocí mucho a la gente, pero sí se veía, no se veía gente decente. ¿Y ellos entraban por un par de horas y salían? ¿Eso nos contaban ayer? Ah, claro. O sea, es que yo trabajé más de noche. Yo vi gente que se quedaba toda la noche. Ah, ya. Ya. Es que puede ser distinto el caso del Quisco al hotel que... Claro, por la cabaña. Sí. Ah, claro. Las cabañas eran por días, por noche. ¿Y el trato que le daba a los huéspedes era absolutamente distinto al trato que les daba a ustedes? No, es que las personas que llegaban a las cabañas ya lo conocían a él y no... Y siempre me decían, oye, este gallo que es tan fly, un día me trató mal de ahí y las personas que estaban en las cabañas me escucharon, se querían meter. Alejandra, te quiero hacer una pregunta, porque dentro del audio que tú nos hiciste llegar, en donde él te amenaza directamente de que te va a agredir físicamente, habla de el sapeo, que tú lo habías sapeado. ¿A qué se refiere? A la PDI. A que tú habías sido la PDI y que lo sapeaste en el fondo. Claro. ¿Eso es lo que a él le molesta? Claro, a él no sapeé. ¿Él se enteró de esto porque tú fuiste con la PDI a buscar tus cosas? Claro, porque así sola no iba a ir porque me iba a pegar. El audio fue posterior a esto. Entonces el sapeo se refería exclusivamente a que tú hayas ido a pedir ayuda a las policías. Claro, y de hecho, si yo no le muestro el audio a la PDI, no me ayudan en nada. Me dijeron que fuera a la inspección del trabajo. Bueno, la única vez que este hombre ha hablado públicamente fue cuando el equipo liderado por Pablo Jutronich lo llama por teléfono. Le pregunta respecto a estas denuncias. Y este hombre contesta lo siguiente. El maltrato no, me diría por eso. El maltrato es difícil. Segundo, muchas gentes extranjeras están dos días, tres días. Después quieren que les paguen al tiro. Yo les digo que les pago unos 30 días, no quieren. Después van a colocar denuncias. Pero el maltrato es difícil. A mí las mujeres me dijeron que usted contrata extranjeras que están indocumentadas. No sé, esa, mira, esa parte, escúchame, la parte esa laboral, la verdad que nosotros después nos ocupamos después los 15 días. Uno tiene 15 días para hacer el contrato y por lo general la gente está aquí en a los duros más de 5, 3, 4, 5. Mira, amigo mío, escúchame, también no ha tenido que ser santo malo, pero hay muchas trabajadoras complicadas, tenéis que ver eso. Hay muchas trabajadoras que son complicadas, hay que ver eso. O sea, es que no sé en qué planeta vive este hombre que cree que algo puede justificar. Y dice, maltrato no, porque si yo maltrato me iría a preso. Entonces, ¿de verdad él vive en un mundo paralelo? Porque ¿hay comisión de delito? Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, por lo menos lo veo yo. Es claro, un delito amenaza y señalan que han contratado lesiones, hay un delito de lesiones. Lo mínimo. Y por lo tanto, eso debe tomarlo la PDI y ganar dinero en su momento con las denuncias. Por eso no entiendo el hecho de que no hay una investigación, no se haya siquiera formalizado este personaje. Lo que pasa es que, ahora ya me queda un poco más clara la historia, Alejandra dice que este audio con la amenaza latente cuando la trata de Zapa, no lo presentó la PDI porque es posterior de que después cuando ella va a buscar su cosa a la cabaña de las cruces. También, pero ella habla de audios que le señalan a la PDI y por lo tanto debe haber tenido otros audios. Sí, sí. Por ende, evidentemente ahí también puede haber amenaza. Esa es la situación. Entonces, por eso a mí no entiendo, él no recibe una denuncia. Fíjate que este tipo, estoy revisando algunos antecedentes, en el mismo Quisco tiene antecedentes por robo, fue detenido en su momento, ha pasado por la cárcel, entonces el tipo es conocido en el sistema. Sí, se nota que pasa por la cárcel. Y al escucharlo, ese es un lenguaje canero. Al hablar de bio, de choro, de sapo, de sapeo, eso es un lenguaje de cárcel. Sí, sí. Entonces, claro, basta un control de identidad y tú vas a ver el prontuario de este tipo. Y es lamentable que la policía no vaya y ejerza lo que tiene que hacer. Pero es que ni siquiera un control de identidad. Hay un delito flagrante. Exacto. Entonces, por lo tanto, tómalo detenido inmediatamente. Ahora, si no estaba, esta denuncia se hace, después se despacha una orden de detención para los efectos de traer la comparecencia o para los efectos de... Pero que a mí lo que me llama la atención, y no sé si usted es diputado, porque están las pruebas, están los moretones, están la herida, están los audios, pero que tanto en Santiago como en el Quisco, según ambas víctimas, han denunciado la reacción de las policías, sea, ah, no, con él no nos metemos. Claro. O sea, ¿qué tiene este tipo que le otorga ese nivel de impunidad? Por eso, mira, algunas novedades. Yo ya me comuniqué con el general Centeno, que es el que manda en la región de Alparaíso, para darle los antecedentes, ojalá me lo puedan entregar, y él me va a averiguar qué ha pasado con esta persona, que no ha sido detenido, formalizado, y me va a mantecar todos los antecedentes. Segundo, el Ceremi de Salud de la quinta región ya me pidió, por favor, la ubicación de estas cabañas en el Quisco, porque van a ir. Perfecto. Y van a ver las instalaciones, si cumplen, y no tengo ninguna duda que no cumplen. Claro, no tengo duda. Es más, yo creo que se van a encontrar con varias sorpresas. Segundo, me voy a comunicar con Rosa Ollarse, a la cual la conozco también, aunque no me corresponde por distrito, pero para que haga lo mismo con el hotel, o lo que sea, en Santiago. Sí. Y también con el general Rosa, para que haga lo mismo en Santiago, con este tipo, y de las indicaciones, y con el director de la PDI. O sea, yo creo que gente como él no puede estar suelta. O sea, claramente, en el Quisco hace poco, el año pasado, un tiroteo, hubo uno o dos muertos, ya no recuerdo bien. No sé si será la misma persona que estuvo implicada. Ahí estaría, a lo mejor, cometiendo una falta en cuanto a suponer aquello. Pero han existido varios hechos violentos en el Quisco, cultivamente. Y no me extrañaría que él estuviera involucrado. Entonces, yo me comprometo de verdad ver esto en el Quisco y extenderlo también a Santiago con las autoridades que uno conoce. Se lo agradecemos. Porque gente como él no puede estar libre. Se lo agradecemos muchísimo, diputado, porque como que no se explica ni no se entiende por qué él goza de una impunidad en donde nadie lo toca. Y él hace gárgaras con esa impunidad, porque se los dice. O sea, ¿qué me importa que haya desapeado la PDI? ¿Qué me importa donde me haya desapeado? O sea, acá todo el mundo sabe que no se van a meter conmigo. Alejandra, ¿cómo él te ha vuelto a molestar? ¿Tú tenías miedo de volver a la capital? Porque él te dice, yo apenas te vea llegando a Santiago, te voy a encontrar. Yo tengo mucha gente que me conoce y los conoce a los dos porque yo igual iba a las máquinas y ayer me dijeron, Cecilia, ten cuidado porque él te anda buscando. De hecho, yo me tengo que trasladar en auto para todos lados porque me da miedo. Alejandra, tú hablas de unas máquinas. ¿Esas máquinas tragamonedas? Claro. ¿Y esas máquinas están en el hotel? ¿Dónde están? No, están en San Pablo con Matucano. Ya, y él también ha sido las mismas máquinas, el dueño local. ¿Qué relación tiene él con las máquinas? No, él es jugador también. Ah, perfecto. El jugador y ahí se conocieron. Y ahí te ofrece el trabajo en el fondo. Y a mí me dijeron, Cecilia, no te vayas a trabajar con él porque él les pega a las mujeres. Y yo no creí. Porque al principio cuando ambos eran jugadores se mostraba simpático, cordial o siempre se mostró inestable. No, sí, de hecho, yo no lo hablaba porque le hablé solamente por el trabajo. Bueno, igual, más allá de que se haya mostrado o no agresivo, hay mucha gente que necesita trabajar y que no sabe además, no tiene por qué saber cómo es esta persona, cómo te va a tratar. Y podría estar pasando en otros casos, en otros lugares donde la gente necesita trabajar y se calla porque necesita la plata. Es el llamado a denunciar de todas maneras. O sea, no se queden calladas. ¿Cuántas víctimas mujeres hay? Porque trabajan 10 días, 2 semanas. En este caso, sí. Y hay algunas que se atreven a hacer la denuncia porque también ellas revelan que están de forma ilegal, trabajando, indocumentadas. Entonces, muchas tienen miedo de poder hacer la denuncia porque piensan que les podría salir peor o eventualmente arriesgar una detención o una deportación, andas a ver tú. Entonces, las víctimas deben ser muchísimas, muchísimas. Y se agradece que hayan algunas que tengan el coraje, la valentía, de pese a todo lo que pueda pasar, exponer esto. Porque aquí, en definitiva, hay que atacar el problema de raíz, que es este hombre que se aprovecha de las mujeres, de su situación de vulnerabilidad cuando vienen a Chile, ofreciéndole un trabajo que nunca les paga y que además las maltrata física y psicológicamente con un mecanismo y un modo de operar que se viene repitiendo hace años. Tanto en la quinta región como acá en Santiago. Yo lo que encuentro tremendamente perverso es precisamente esa situación de aprovecharse de mujeres que son muy vulnerables, que vienen a Chile. En el caso tuyo, tú necesitabas el trabajo, pero vivías acá. Pero la mayoría son extranjeras que vienen buscando un sueño, que vienen buscando tener una mejor calidad de vida y que, como no tienen los papeles, terminan trabajando para tipos que se aprovechan de lo indefensa o la situación precaria en la que están viviendo. Entonces, eso yo lo encuentro de una perversidad y que el tipo se sienta con el derecho y con el desparpajo de poder tratarlas como las trata físicas, psicológicamente, me parece que es inaceptable y que alguien le tiene que poner el coto ahora mismo. Y por eso, Alejandra, llama la atención que el modus operandi es siempre exactamente el mismo. O sea, no, finalmente, él nunca termina contratando a ninguna de las mujeres, siendo de que, me imagino que esa es la promesa inicial, ¿ok? Y además, ¿quién lo reconoce en uno de los audios? Dice, bueno, yo tengo cinco, no recuerdo cuántos días, es lo que él dice que tiene como para aprobarla. 15 días. Y 15 días es lo que te permite la ley y una vez después de 15 días ya hay que hacer contrato. Entonces, ¿tú nunca conociste a ninguna chica que realmente haya firmado un contrato con él? ¿Siempre había esta rotación que duraba más o menos entre 10 y 15 días el trabajo? Yo eso les quería decir. Él me dijo, porque según él, yo era la amiga. Él me decía, ¿sabes qué? Yo contrato así con estas hueonas 10 días y después las trato a amar y las he hecho y no les pago. Y me dijo, así vamos a ser en el Quisco. Y yo le dije, no, yo no voy a hacer eso. Yo no te voy a, yo no, no voy a apoyar eso. Y yo les digo a las personas que, a las extranjeras que llegan, que conocí, que no crean que él les va a hacer un contrato porque él no les va a hacer un contrato. Y Alejandra, a nadie... Él les dice que les va a hacer el contrato, pero no. ¿Y a ti te hizo contrato? Tampoco les va a pagar, sin... No, nada. Tampoco me pagó. Alejandra, tú hablaste de una agencia que reclutaba, no en tu caso, pero sí que reclutaba a otras chicas. ¿Qué nos puedes decir de esta agencia? Claudio. Claudio, ¿está al tanto de que esta persona es así? Porque también sería cómplice. Es cómplice porque él sabe que a la extranjera las trata mal y todo. Igual le lleva personas porque él le paga 10 mil pesos por cada niña. Eso va a ser. Cómplice de esto. Y la agencia no sé dónde queda. Penalmente va a ser difícil que sea un cómplice como tal. Pero quizá... Del delito de amenaza, del delito de lesiones, porque eso es de él. Pero sin perjuicio, él sabe lo que va a pasar con esas niñas. Entonces hay un tema que hay también que investigar. De hecho, yo creo que igual es cómplice. Porque ya sabe, él sabe que las trata mal. Sí, este tipo tiene, al menos abrió su empresa el 2002 y tiene el giro de hoteles y restaurantes. Hoteles, campamentos y otro tipo de hospedajes temporales. La actividad económica, bueno, hoteles, cabañas para turismo en El Quisco, Quinta Región. En donde además él aparece como el responsable jurídicamente de la empresa, en definitiva, de turismo. Como en estas cabañas que están allí en la península de El Quisco. Además del hotel en el centro de Santiago. Entonces él debe responder. Porque si es representante legal, administrativamente, con los humanos sanitarios que se hagan o con las situaciones sanitarias. Y personalmente, obviamente, con el tema penal. Así es. Alejandro... Yo tengo la sensación que hay otro tipo de delito ahí también. Podría haber. No quiero decirlo al aire, pero tengo la sospecha que hay otro... Sí, ayer la víctima de ayer nos decía que al interior de Santiago había una serie de delitos de droga, en fin, prostitución, varios tipos de delitos. Trata de blanca, tengo la impresión que también hay. Trata de blanca también. Trata de blanca también. Tremendamente compleja y esperamos que las autoridades de verdad se hagan cargo. Alejandra, gracias por la valentía de denunciar a este tipo y por sumarte a varias mujeres que nos han llamado precisamente para que esto no quede impune. Sabemos que ya está el compromiso del diputado, por lo menos para lo que queda del hotel D o las cabañas del Quisco. Esperamos que las autoridades de Santiago también tomen las cartas en el asunto porque nadie puede agredir de esta manera, ni psicológica ni físicamente a nadie. Y en este caso a mujeres que necesitaban su trabajo y que confiaron precisamente en este hombre. Gracias por hacer las denuncias. Si hay más denuncias nosotros también se las comunicaremos al diputado para que pueda llevar este tema adelante. No, y por favor, yo sé que los parlamentarios tenemos que decir que debilidad, pero hagan las denuncias. Confíen que por lo menos en cuanto a no dar los datos de aquellos que nos den las denuncias respectivas, vamos a guardar el silencio. Pero la única forma de terminar con esta gente es que nosotros conozcamos aquellos elementos y podamos colocarlos en conocimiento de las policías y hacer el seguimiento para que estos delincuentes finalmente estén encerrados como se debe. Y de verdad encuentro que este delincuente, y perdón por la palabra que voy a decir, de verdad es un maricón porque una persona que agrede a las mujeres se le debe tratar a parte delincuente como un maricón. 14.55, el Fondo Orientación de la Violencia contra las Mujeres. Si usted tiene dudas puede marcar a ese teléfono. Alejandra, muchísimas gracias, Ignacio. Nos volvemos a encontrar y vamos a seguir este caso. Queremos ver el resultado y queremos que las autoridades se pongan los pantalones porque nadie puede quedar impune frente a este tipo de tratamiento. Gracias, Ignacio. Gracias, Alejandra. Ya, buenos días. Chao, chao, muchachos. Que estén bien. Y hablando de denuncias, ayer vino el candidato alcalde Javier Gómez a nuestro programa, candidato alcalde por Viña del Mar, y nos sorprendió a todos con una información que posteriormente fue replicada en todos los noticieros y en todos los portales de noticias. En exclusiva, él nos reveló que Virginia Reginato, actual alcaldesa de Viña del Mar, y la jueza que validó su certificado de cuarto medio, eran amigas hace miles de años, lo que podría constituir en un nuevo delito. ¿De qué se trata? Lo revisamos en la nota y después lo conversamos con el diputado Andrés Seis. Tengo una relación de estrecha familiaridad con la alcaldesa, que en definitiva, quien representa. Es un hecho bastante conocido. La magistrado María del Pilar Labarca Rocco, quien ahora reconoce en una audiencia, siete años después, que efectivamente son amigas íntimas. Un verdadero escándalo en Viña del Mar. La alcaldesa Virginia Reginato, una vez más en el ojo del huracán, y su próxima candidatura podría verse empañada. La municipalidad es representada por su alcaldesa, con quien tiene esta relación de estrecha familiaridad. La alcaldesa es amiga íntima de la madre de la juez, pero también con ella, y dice una frase que es relevante. Tenemos un vínculo de familiaridad hace más de mil años. A mí me conoce de mil años, y tenemos esta relación. Una historia que comenzó luego de que se denunciara que la máxima autoridad comunal no contaba con su cuarto medio, un requisito básico para quienes quieran ocupar el cargo de alcalde o alcaldesa. Eso ocurrió hace ya varios años. Virginia Reginato había regularizado su situación. Ahí es donde comienza verdaderamente la polémica. Necesito tener cuarto medio. Y ese año, el 2007, previo a la elección, ella concurre supuestamente a Colina a dar estos exámenes y a validarlos, que debió haberlo hecho en Viña. Pero justamente los dio en un colegio donde habían falsificado más de dos mil licencias. Y demostramos que efectivamente ella ni siquiera había concurrido el día en que dijo haber dado los exámenes. Eso fue comprobado a través de medios de prensa que demostraban que ella estaba en Viña del Mar inaugurando una actividad deportiva a la misma hora que supuestamente estaba en Colina dando sus exámenes de validación de cuarto medio. La denuncia del abogado Javier Gómez apunta a que los certificados de escolaridad de la alcaldesa son falsos y que cuando tuvo que enfrentar a la justicia fue absuelta, libre de cualquier cargo. Pero ¿cuál es el problema entonces? Sucede que la jueza que tomó esa decisión era la magistrada María del Pilar Abarca, en sus propias palabras, amiga y cercana de la máxima autoridad de Viña del Mar. Creo que tengo una relación de estrecha familiaridad con la alcaldesa que en definitiva quien representa y eso es un hecho bastante conocido, es una mitad de muchos años y que se manifiesta por hechos de estrecha familiaridad, de muestras que yo no podría desconocer de la amistad de los años que es con la alcaldesa. En medio de otra querella en contra del municipio, la jueza Abarca asegura que existirían conflictos de interés debido a la estrecha relación de ella con Virginia Reguinato y que no podía participar de ese proceso, algo que no acusó a la hora de desestimar la causa que implicaba a la alcaldesa, por supuestamente, haber falsificado sus certificados escolares. Amiga de mi madre de años mil y por su cuenta, a mí me conoce de mil años y que eventualmente a mí me pudiera restar imparcialidad por una cuestión de transparencia. Me afecta claramente la circunstancia establecida en el código orgánico de tribunales. Una relación de amistad de muchos años, no lo decimos nosotros, lo dice ella misma. Es esa situación la que llevó a que el abogado y candidato a la alcaldía Viña Marina, Javier Gómez, presentara acciones legales en contra de Reguinato, quien de comprobarse todo esto, no podría ser candidato a la reelección por el municipio de Viña del Mar. Por esencia, el juez debe ser imparcial. El juez tiene el deber de declararse inhabilitado cuando existe una causal de implicancia como esta. Y la jueza no lo hizo. Es más, ella pidió la causa en reiteradas ocasiones, porque estas audiencias se sortean. Ella pedía la causa. Eventualmente se puede bajar su candidatura y por tanto, tanto por vía civil como por vía... ...a esta idea de que los certificados de escolaridad de la alcaldesa serían falsos, de que jamás habría rendido los exámenes correspondientes para obtener su cuarto medio. Bueno, esa historia tiene un origen. Aquí con este documento nosotros demostramos que la alcaldesa el día 28 de noviembre del 2007, que dijo haber estado en Colina dando sus exámenes de validación, estaba en Viña del Mar. Ahí se le ve a ella inaugurando una actividad deportiva en Las Salinas, en Viña del Mar. O sea, no estaba rindiendo sus exámenes para fijar su cuarto medio. No estaba rindiendo los exámenes, como dijo ella, como dijo el director del colegio, como dijeron los profesores. Por tanto, hubo una mentira ahí concertada. ¿Pero qué dijo la alcaldesa de todo esto? ¿Es tan cierto aquello de que su relación con la jueza María del Pilar Abarca es acaso tan estrecha como ella misma lo señala? La verdad que yo les quiero decir que yo vivo desde el año 55 en Viña del Mar. Y la magistrada es una de las tantas personas que conozco en Viña. En realidad no tenemos nuestros parientes, la conozco como a muchos y en realidad creo que esto no viene al caso. ¿Y que se hiciste de perder a algunos escuelos? Bueno, yo encuentro que están perdiendo el tiempo. Ahí las versiones se contraponen. Por un lado Reginato diciendo que sí, que se conocen, pero que no es para tanto. Por el otro la jueza Abarca, asegurando que la relación es cercana y que data de muchos años. La amistad de muchos años y que se manifiesta por hechos de estrecha familiaridad. De la amistad de los años que es con la alcaldesa y amiga de mi madre de años mil. Y por su cuenta a mí me conoce de mil años y tenemos esta relación. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿La alcaldesa o la jueza? ¿Eran cercanas o simples conocidas? Lo único certero es que la Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación para aclarar todo lo ocurrido. El escándalo está desatado. Una candidata con orden de detención que finalmente estuvimos en tribunales queda nula. El otro candidato que denuncia esta situación bastante irregular. Una jueza que ahora se inhabilita por un caso puntual de la municipalidad. Pero cuando le tocó juzgar respecto o fallar respecto al certificado de cuarto medio de la actual alcaldesa. No dijo absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa? Está el diputado Celis que nos va a entregar más detalles. Pero antes queremos agradecerle a ellos que siempre nos acompañan. Agradecemos a Candel, la pastelería más exclusiva y prestigiosa de nuestro país. Visita www.candel.cl. Una pastelería de primerísima calidad. Fuerte el aplauso para Candel que nos acompaña en Hola Chile. Germán. A ver, la alcaldesa Reginato obtuvo su certificado de licencia de la enseñanza media en un colegio de Colina. Ella lo habría hecho bajo la modalidad de... ¿De dos por uno? Sí, de dos por uno, no sé cómo llamarlo. Como de exámenes libres equivalentes a un periodo largo de tiempo. O de cinco por dos, porque entiendo que son diez años, ¿o no? De escolaridad que ella tuvo que rendir en un examen. Hasta octavo y terminó de primero a cuarto... Ella estudió hasta octavo básico. Claro. E hizo... Y obtuvo su licencia de enseñanza media. Claro. En un formato rápido de primero a cuarto medio. En seis meses, creo, por ahí. Ah, claro. Primero, segundo, medio. Claro. Y de segundo, cuarto, medio. Eso se llama dos por uno. Claro, claro. Dos años en uno. O sea, debería haber estado dos años en clase. Pero eso está validado por el Ministerio de Salud. O sea, debería haber estado por el Ministerio de Educación. Eso legalmente se puede hacer, digamos. Se puede hacer. Sí, sí, sí. Exacto. Y el problema es que después hay que validar... Se puede hacerlo, digamos. Hay que validar y hay que chequear ese... Claro, exactamente. Claro. Y ese chequeo lo tuvo que hacer esta jueza. Lo que pasa... A ver, ella hizo este curso en Colina. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Pero lo hizo vía... Y el abogado... Perdón, una pregunta. Vía online, porque presencialmente no creo que lo haya hecho. A ver. Supuestamente, hasta donde todos sabíamos, nos enteramos que ella había cursado hasta octavo básico. Claro. Y que había regularizado su cuarto medio para poder ser nuevamente candidata a alcaldesa en un colegio en Colina. Exacto. Ya, hasta ahí. Esa es la información que teníamos y que ella había cumplido con todos los requisitos que exigía la ley. Y aquí aparece el abogado Javier Gómez, señalando que eso no era efectivo en cuanto a que no había cumplido todos los requisitos. ¿Por qué? Porque ella no había concurrido a las clases, sino que lo había hecho de alguna forma online. O bien solamente firmaba la asistencia, no concurriendo. Y que incluso la prueba final que ella tenía que dar, ese mismo día, habría estado en una actividad municipal. Y la alcaldesa interpuso esta acción en contra de la alcaldesa para dejar nulo, sin efecto, todo el proceso de convalidación de la licencia media. Claro, porque hay documentos que muestran a la alcaldesa en una actividad municipal. Exactamente, el mismo día. Y que se publicó en diarios, en documentos de la región, en donde justamente se nombra y se ve a la alcaldesa el mismo día de aquel examen en una actividad en su comuna. Pero ahí la alcaldesa, eso fue como en el 2008, no recuerdo si ella dijo que la actividad fue en la mañana y que ella lo hizo en la tarde. Eso fue la respuesta. Pero ahora nos encontramos con que la jueza que tuvo que fallar aquello, o conoció la denuncia o la acción, ahora señala que su oportunidad dijo que ella no podía fallar, que no podía conocer, porque tenía una íntima amistad con ella, con la familia, que la conocía, y que no podía porque le complicaba mucho, porque tenía una relación demasiado estrecha con ella. Exacto. O sea, y se inhabilita por un caso con empleados de la municipalidad. Eso fue en agosto del año pasado. Entonces ahí saltan las alarmas y la pregunta es, si se inhabilita por un caso de trabajadores de la municipalidad el 2019, ¿por qué no lo hace el 2011? Porque ella habla de una relación de millones de años, que es amiga de su mamá, que es amiga de ella, que son amigas de la familia, cuando tiene que juzgar o cuando tiene que fallar por el tema del certificado de cuarto medio. Porque hay un tema que no es menorá. Ayer el abogado Javier Gómez nos detallaba que en este colegio, en donde cursa estos dos por uno, la alcaldesa Viña del Mar, hay muchas licencias que han sido falsificadas. Habían antecedentes anteriores. O sea, ¿hay antecedentes de falsificación de licencia de cuarto medio en ese colegio? Y el alcalde actual también había estado involucrado en hechos anteriores, también cuestionables. ¿Qué le parece a usted como diputado de la zona y como concejal durante tantos años de la municipalidad de Viña? Yo la verdad que cuando escuché el audio, y se lo dije a Julio César en la radio, a mí me sorprendió yo de verdad escuchar una declaración de ese tono de una jueza y que haya fallado, no tengo respuesta para que lo haya hecho. Y por eso encuentro positivo que la fiscal regional de Valparaíso, de oficio, o sea, a ella misma haya abierto una investigación por posible cohecho, por posible perjurio, por posible tráfico de influencia, porque aquí podemos estar ante varios delitos que más bien van en contra de la jueza, que no se inhabilitó debiendo haberlo hecho, y donde además lo reconoce. El problema es por qué no lo hizo. Usted no sabía antecedentes, porque lo que le contaba Javier Gómez ayer, que era el candidato al alcalde que hace esta denuncia, era que cuando ellos presentan esta acción judicial en tribunales, se rumoreaba de una cercanía entre la alcaldesa de Viña y la jueza de la barca, pero ellos no tuvieron cómo comprobarlo. Entonces, hasta que les llega recientemente un audio de una audiencia de agosto de 2019, en donde ella se inhabilita y habla de su tremenda amistad con la alcaldesa. Yo de verdad a la jueza no la conozco y no tenía ningún conocimiento de alguna relación cercana de ella, porque es súper común que se recusen los jueces. O sea, normalmente cualquier sala de la Corte de Apelaciones, Corte Suprema, es integrada por algún abogado y no por un ministro, porque los jueces se conocen con los abogados que litigan. O sea, esto es normal. Entonces, que la jueza no lo haya hecho es extrañísimo. Quiero saber su opinión, cómo se lo explica, pero por sobre todo, ¿qué le parecen las declaraciones que hace esta jueza en agosto del 2019, cuando se inhabilita por un caso con empleados municipales y habla de esta tremenda y estrecha amistad que tiene con la alcaldesa actual? Tengo una relación de estrecha familiaridad con la alcaldesa, que en definitiva quien representa, y eso es un hecho bastante conocido. Municipalidad representada por su alcaldesa, con quien me une esta relación de estrecha familiaridad. A mí me conoce de mil años y tenemos esta relación. Porque tengo una relación de estrecha familiaridad con la alcaldesa, que en definitiva quien representa, y eso es un hecho bastante conocido, es una amistad de muchos años y que se manifiesta por hechos de estrecha familiaridad, de muestras que yo no podría desconocer de la amistad de los años que es con la alcaldesa. Amiga de mi madre de años mil y por su cuenta a mí me conoce de mil años y tenemos esta relación que eventualmente a mí me pudiera restar imparcialidad y por una cuestión de transparencia. Me afecta claramente la circunstancia establecida en el Código Orgánico de Tribunales, una amistad de muchos años y que se manifiesta por hechos de estrecha familiaridad, de la amistad de los años que es con la alcaldesa y amiga de mi madre de años mil y por su cuenta a mí me conoce de mil años y tenemos esta relación. Tenemos esta relación hace mil años y por todo el mundo conocida. No, sí. O sea, más encima ella lo da como diciendo no, no es secreto a vos, todo el mundo sabe que yo tengo esta relación, que mi madre tiene esta relación y que por eso me tengo que inhabilitar. Claro. Cosa que parece más escandalosa y más curiosa. O sea, se inhabilita el año pasado, pero no lo hace el 2013 cuando esta jueza tuvo que, la sobreselló en un caso en el que se discutió la obtención ilegal de sus certificados de estudio. Claro. Eso es lo llamativo. ¿Por qué el 2013? Si la amistad de los años mil años, no se inhabilita en aquella oportunidad y sí lo hace en agosto del año pasado. Yo le daba el beneficio a la duda, claro, porque dije, quizás se hizo amiga posterior al 2013, pero no, porque ella habla de una estrecha relación, no, estrecha familiaridad. Sí. Y además dice mil años, o sea, se termina echando tierra ella misma, porque si la relación comenzaba posterior a este hecho del 2013, no había ningún tipo de problema. Pero no puede ser que la haya sobreseído, porque no había suficientes pruebas que realmente le pudieran imputar por lo que se la estaba acusando. Igual tengo que... Es que con pruebas o sin pruebas debiese haberse inhabilitado. Sí. Es que la mujer del César no tiene que parecerlo, sino que serlo. El tema es ese. El tema de la inhabilidad de los jueces es la imparcialidad. Puede que la causa tenía la suficiente antecedente para sobreseguirla o no. Eso es otra cosa. El tema es que el Poder Judicial tiene mecanismos para establecer cuando un juez es imparcial o puede ser parcial. Está en el Código Orgánico de Tribunales y le dicen, mire, si usted tiene amistad, íntima, familiaridad, usted se puede inhabilitar o debe inhabilitarse. Lo hace a través de lo que se llama el mecanismo de la recusación. Si él tiene una... es socio de una sociedad, si ya ha emitido pronunciamiento, usted está implicado. Como está implicado, es que es más grave, usted ni siquiera puede entrar al conocimiento de esto. Ya, pero aquí no... Esto es solamente una recusación. Solo amistad. Solo amistad. Entonces, ella tendría que haberlo dicho antes, en el momento de decirle, mire, ¿sabe qué, abogados? Yo tengo una relación de amistad con esta persona, por lo tanto no puedo entrar al conocimiento de esto porque me siento inhabilitado. Es más, los abogados podrían haberle dicho, mire, pero esa amistad, ¿cómo es? No, entonces, siga usted nomás. Ya. Pero lo tendría que haber hecho presente. Ya tendría que haber entregado antes. Porque las partes podrían renunciar a eso. Ya, pero mi pregunta, ¿por qué quienes están haciendo hoy día esta acusación finalmente no buscan por qué motivos fue sobreseída en este caso? Claro. Que creo que es mucho más importante porque finalmente nos quedamos como con el título. Exacto. Con el titular. Porque yo no, yo encuentro que los dos son iguales importantes. Una jueza de la república que se queda callada cuando el caso incumbe directamente a quien es su amiga. En familia, o sea, en amistad, porque es distinto cuando... Pero en amistad es igual. Tienes intereses compartidos. Y la ley es súper estricta. Pero la ley es muy estricta, hace que no seas objetivo. La estrecha... A ver, miren. ¿Una juez puede cometer delito cuando tiene estrecha familiaridad? No. No. Pero sí puede cometer delito cuando está implicada. El mismo código lo resuelve. Y me disculpen, sí, para decirlo. El artículo 224 dice, cuando con manifiesta implicancia, es decir, la primera que es más grave, que le sea conocida y sin haberle hecho saber previamente las partes fallar en una causa criminal o civil. Es decir, tiene que estar implicada. En este caso tenemos una recusación. Y por lo tanto, no es responsable penalmente, pero sí administrativamente. Y aquí está. Y éticamente. Y éticamente. Exactamente. Y éticamente es muy relojable. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo ético. Cuando hablamos de éticamente, ¿por qué cuando tu amiga es el centro del problema, tú te quedas calladita y no reconoces la amistad? Pero cuando son empleados municipales, tú dices, no, acá yo no me meto porque tengo una gran amistad. Entonces, es absurdo, de verdad. Y ahí le quiero preguntar, diputado, ¿qué le pasó ayer cuando escuchó estas declaraciones de la jueza? Mira, te lo voy a resumir con un WhatsApp que recibí a las 11 de la noche de una persona muy cercana a la alcaldesa que me escribió en buenos términos, pero me dijo que había sido excesivamente duro en mis términos hacia ella, en la radio donde trabaja Julio César, al referirme a la situación de la jueza con la alcaldesa. Y yo le contesté a él que de verdad yo había quedado asombrado, que había quedado de verdad sin palabras al haber escuchado este audio que lo encontraba inaudito, que no nos hayan nunca señalado que había esta amistad de miles de años y que la jueza en esa oportunidad no se haya recusado, digamos. Y lo otro es que me entero además que la fiscal regional, que a todo esto, esta misma fiscal regional, para que la gente sepa, es la misma que citó al general Rosas en calidad de imputado por delitos de lesa humanidad. Ella además también abrió esta causa de oficio por el eventual delito de inducción por parte de un tercero. O sea, si un tercero la habría inducido para que fallara. Entonces, yo en esto estoy como en un estado de shock porque no me imagino que ella lo haya hecho de forma espontánea, sin darse cuenta, que se le pasó. O sea, yo creo que alguien intervino para que ella igualmente fallara. O sea, ¿usted cree que hay un mecanismo más poderoso? Yo creo que alguien intervino y la convenció que no era importante, que no era... O sea, esto es más grave aún. O sea, para que la fiscal regional, a las horas, haya abierto esta causa de oficio por cohecho, por inducción, por eventualmente inducción de un tercero, por tráfico de influencia, etc. Es porque ella tiene el convencimiento que aquí podrían existir delitos. Diputado, ¿y qué le pasa cuando escucha a la alcaldesa el día de ayer referirse respecto a toda esta polémica, este verdadero escándalo que hay en la quinta región? Y ella dice, están perdiendo el tiempo. ¿El problema cuál es? Lo más probable es que en abril o mayo se conozca la sentencia sobre el requerimiento por notable abandono de deberes que se presentó en su contra. Y yo creo, más allá que me van a negar del Tribunal Regional Electoral, que estos elementos que no están dentro de la presentación no le ayudan en nada. O sea, claramente, tres ministros que van a fallar cuando conocen estos nuevos antecedentes, insisto, no debiesen influir porque no están dentro de la carpeta, obviamente que para ellos le va a producir un sabor ingrato, porque amargo, claro, amargo. Entonces, a mí me preocupa en demasía, me preocupa en demasía, y yo creo que la jueza frente a esto debiese dar un paso al costado. Y además debería dar una explicación de por qué el 2008 no se inhabilitó o no se recusó. O sea, yo creo que falta aquí una explicación mayor. O sea, esto no puede quedar solamente en lo que la fiscal regional abrió de oficio. ¿Y qué le pasó a usted cuando escuchó esta declaración? Porque usted trabajó co-a-co durante mucho tiempo con la alcaldesa. Yo sentí vergüenza. ¿Sentió vergüenza? Yo sentí vergüenza, sí. ¿De ella o de quién? De todo, de todo. ¿Sabes por qué? Porque estamos cuestionados. Estaba cuestionado el Parlamento, está cuestionado el Poder Ejecutivo, y con esto también cuestionan al Poder Judicial. Entonces ya no se salva nadie. Se está salvando la PDI nomás. Y los bomberos. Los bomberos, por decirlo. Ahora, esto llegó a la Corte de Apelaciones que ratificó que no había indicio de falsificación de este certificado. ¿Está prescrito o no? O sea, para reverir esa causa sí está prescrita. Está prescrita. Porque es una pena de simple delito y por lo tanto prescriben cinco años. Entonces, ¿qué se puede lograr con esto? Por eso es que yo digo que la querella que dijeron que iban a presentar no tiene sustrato, a menos que, y la investigación que haga la fiscal regional, haya alguna suspensión respecto a algún delito posterior. Es la única manera. Lo que podría hacer es que, claro, como bien dice el abogado, está prescrito, pero lo que podría ocurrir es que aquí se aplique la suspensión de la prescripción. Y en ese caso sí podría... De la interrupción de la prescripción. Y nuevamente, invitarlos a escuchar qué dijo la alcaldesa Arginato cuando le preguntan ayer por esta estrecha amistad con la jueza. La verdad que yo les quiero decir que yo vivo desde el año 55 en Viña del Mar. Y la magistrado es una de las tantas personas que conozco en Viña. En realidad no tenemos, no somos parientes, la conozco como a muchos y en realidad creo que esto no viene al caso. Bueno, yo encuentro que están perdiendo el tiempo. Agradecemos a Radio Bio Bio por la gentileza de estas declaraciones de la alcaldesa el día de ayer, que al final dice, bueno, yo creo que la verdad están perdiendo el tiempo. Quizás en su caso están perdiendo el tiempo, pero a la jueza, quien según ella es gran amiga de la alcaldesa, le puede costar un castigo efectivamente en tribunales. Vamos a preguntarle a Carlos Espinosa, nuestro abogado, vamos a seguir conversando con el diputado Andrés Ellis, pero antes, ¿qué te pasa, Germán? Juli, mira lo que tengo. ¿Qué? ¿Con qué me vas a sorprender esta vez? Mira, te lo presento, es el Meat Shopper de Antena 3 Directo. Con él podrás moler carne y también picar vegetales, triturar frutos secos y mucho más. Ay, qué útil, a mí me gusta moler yo misma la carne y no comprar la moría por una cosa de confianza. Yo elijo el corte, el pedazo que yo quiero y sé lo que estoy comiendo. No sé si me entiendes, Germán. Te entiendo perfecto, Juli. Mira, posee filosas cuchillas de acero inoxidable y un potente motor de hasta 12.000 revoluciones por minuto, capaz de triturar y cortar de manera eficiente, rápida y segura. Sí, está ideal para tenerlo en mi cocina. Me gusta porque es grande y tiene un recipiente de vidrio que evita los olores que queden impregnados en él. No se hable más, Juli. Solicítala llamando al 223-27-1818. Y comienza a moler carne, picar o triturar los ingredientes para tus preparaciones. Mira, déjame anotar el número. Te lo repito. Mira, toma lápiz. Aquí va de nuevo. 223-27-1818. Otro producto exclusivo de Antena 3 Directo. Síguelos en sus redes sociales en Facebook A3DChile e Instagram A3D.cl y visítalos en nuestras ciudades a lo largo de todo el país. Antena 3 Directo, gente que responde. Fuerte el aplauso para Antena 3 Directo. Carlos, ahí veíamos la respuesta de efectivamente la alcaldesa. Quiero saber qué significa, si ella podría tener problemas legales. Pero, diputado, la respuesta de la alcaldesa. Una respuesta, la verdad que eso no es respuesta. Porque, claro, Viña tiene 350.000 habitantes o 400.000 a esta altura. Y yo la verdad que yo no tenía conocimiento que fuera tan conocida, tan amiga de ella. Yo creo que si es tan cercana a ella, lo que debió haber dicho es la verdad nomás. Porque tarde o temprano van a aparecer fotos, van a aparecer videos, van a aparecer a lo mejor grabaciones. Claro. Entonces, es mucho mejor ponerse colorado una vez. Y no se empiece amarillo. Entonces, cuando tú dices, yo conozco a mucha gente porque soy muy amistoso. Y voy a muchas actividades sociales. Si son muy amigas, es mejor, y tienen una relación familiar, es mejor decirlo. No sé, yo soy prima. Es que no son familia, sino que ella es muy amiga de la madre. Ah, ya, perfecto. Sí, entonces, no confundamos también las cosas. Ah, perfecto, ya, perfecto. Relación familiar. Claro, no tienen lazos consanguíneos, no tienen lazos familiares. No tienen lazos, sino que la jueza es hija de una íntima amiga de la alcaldesa. Pero ella también. Entonces, por eso es que ella habla de una relación de familiaridad. Es cuando uno conoce a la mamá de su amiga. Entonces, no es que ella sea la mejor amiga. Con la mamá, con la mamá de la jueza. Entonces, por eso, hay que poner ahí el ojo. Bueno, pero es conocida. Pero no solo con la mamá de la jueza, ella dice que además es amiga mía. Sí, dijo. Sí, no, 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 pero ella después lo aclara. Es muy amiga de mi madre, entonces existe como esta especie, claro, de relación de años, porque la conoce hace muchos años. Es que el audio queda meridianamente claro, por lo menos para mí, que la relación es directa, además con la madre. Exacto. Por lo tanto, aunque... Ahí está, lee esta parte. Te lo leo. No puedo entrar porque tengo una relación de estrecha familiaridad con la alcaldesa, que en definitiva es quien lo representa, y eso es un hecho bastante conocido. Es una amistad de muchos años y se manifiesta por hechos de estrecha familiaridad, de muestras de amistad que yo no podría desconocer. Es amiga de mi madre de años, y a mí me conoce hace mil años, y tenemos esta relación que eventualmente me pudiera restar en la realidad. Lo que ella dice finalmente es que es amiga de su madre, de ella, de ambas. Yo el audio lo escuché ayer, pero 88 veces porque no daba crédito, y en un minuto yo dije, no le pasará a la jueza lo que a mí me ha pasado, que yo creo que va a ser amiga de gente y esa gente no cree que yo sea amiga de ellos. Es amiga de ella tuya. Claro, entonces yo dije, a lo mejor la jueza dijo, pucha, soy amiga de la alcaldesa, y la alcaldesa dice, ¿cuándo? A ver en la conozco. Con suerte. Yo creo que eso mismo lo debió haber repetido la alcaldesa ayer, porque esto, de verdad, esto no va a pasar desapercibido. Esto va a seguir creciendo, va a seguir creciendo, van a haber reportajes, van a aparecer, como digo, seguramente fotografías, videos, viene justo el festival ahora. Entonces es el peor momento, es el peor momento en que justo aparece un hecho que de verdad es grave. Pero ojo, yo, a ver, insisto en, ¿por qué fue sobreseída? Porque lo que a ella se le estaba imputando era falsificación de documento público. Público, eso es, falsificación de documento público. Entonces, si es sobreseída, ¿por qué fue sobreseída? ¿No habrán existido las pruebas contundentes para realmente imputarle un delito? Porque finalmente, ¿qué pasa si llegamos a esa conclusión? Esto queda en nada. Nada. Entonces, ojo, por eso yo digo, porque de repente hay tanto cacareo, pero hay poca profundidad en la investigación. Entonces, por eso yo, como buena periodista, a mí me gusta que, ok, si existe una denuncia, pero que me entreguen absolutamente todos los antecedentes que existen al respecto. Y no solamente quedarme, ah, es que amiga la jueza y fuese sobreseída. ¿Pero por qué la sobreseñó? ¿Realmente había una falsificación? ¿Se pudo comprobar que eran falsificados esos documentos o no se pudo comprobar? Porque cuando, ¿qué es lo que pasa? Que el sobreseguimiento definitivo implica casi una absolución. Claro. Al nivel de absolución, ¿me entiendes? Es decir, no existe el delito, no existe la participación, entonces, por lo tanto, lo desecho. Ahora, lo que están diciendo es, esa persona que pondera los antecedentes no debe haberlos ponderado porque tiene una contaminación. Porque se pone en duda. Exactamente. Entonces, a lo mejor otro juez no inhabilitado hubiese ponderado de manera diferente. ¿Y eso hace que se abra nuevamente ese caso? No, no, porque está prescrito. Está prescrito. Está prescrito. Si la prescripción es una institución que en derecho es bien cuestionada. O sea, siempre va a quedar la duda de que la alcaldesa sacó uno de cuarto medio. Exactamente. Exactamente. Va a quedar eternamente la duda. Va a quedar en el aire. Ese certificado permitió que ella fuera candidata. Exacto. Claro. ¿Y por qué se dice ahora que podría quedar inhabilitada de ser candidata en octubre? No, no, no. Podría por el requerimiento que se presentó por notar el entorno de deberes. Tiene nada que ver en la escolaridad. Exacto. ¿Y la jueza? ¿Qué pasaría con ella si la fiscal regional comprueba de que efectivamente era una amiga en aquella fecha y que no se inhabilitó? A ver, ella tendría que comprobar algún delito. Yo creo que delito no hay. Yo creo que puede haber tráfico de influencia, situación especial, pero tendrá que verlo. Lo que sí va a pasar, creo yo, es que la misma Corte de Avelaciones o la Corte Suprema administrativamente le van a decir, venga, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Por qué usted se inhabilitó acá y no se inhabilitó acá? Usted está ejerciendo justicia y administrando justicia y usted tiene que ser totalmente imparcial, que es uno de los pilares fundamentales del por juicio, pero fundamental. Está dentro del Código Uránico Churano, ha decidido los primeros. Usted debe ser imparcial, impartial, debe ser una persona íntegra que no podemos dudar de sus resoluciones. Entonces, hay una comisión de ética, que está en la Corte Suprema, que también puede funcionar respecto de esto y sancionarla administrativamente. Ahora, hay un acta especial, que es el acta 15 y la 287, si mal no recuerdo, que es un acta donde hay un procedimiento administrativo para los jueces. Nota. No, 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 independiente de la nota que tienen todos los años, es un trámite porque si efectivamente hay una vulneración, hay un tema importante, por ejemplo, no se inhabilitó otros casos de la municipalidad, estoy inventando. Pero con las calificaciones, con casi puro siete. Porque son muy mateos. Son todos mateos, porque son casi puro siete y van recibiendo bonos también. Sí, lo que pasa es que... Entonces, también ahí hay algo medio truco. Yo entiendo lo que dice, porque uno normalmente se inhabilita. O sea, me tocó cuando fui, yo fui abogado integrante de la Corte, me tocó inhabilitarme. Cuando había causas o situaciones, me tocó que ministros se inhabilitaran. Es más, dejan expresamente, por ejemplo, cuando tienen préstamo con los bancos, ellos dicen, dejan expresamente en marzo del año, dicen, yo no voy a entrar a las causas porque tengo un préstamo con tal personal. Carlos, eso es lo que debe... Y no entran. Entonces, y lo hacen. Y por ejemplo, un ministro, me tocó el otro día, su hijo trabaja en la fiscalía. No ve ninguna causa de esa fiscalía. Ya. Como debe ser. Como debe ser. Así debería haber sido. Porque también otra arista en este caso, que también está expuesta en la demanda, son presuntas coimas a jueza y al fiscal. Entonces, son las acusaciones de soborno realizadas por una nota publicada por el medio Panorama News, que utiliza jueza y fiscal reciben coimas para salvar a la tía Coti. Publicada el 12 de febrero del 2013, donde se señala que la jueza La Barca y el fiscal Claudio Rebeco habían recibido coimas de 50 millones de pesos para salvar a la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, de todo este lío. Pero eso es súper grave. Entonces... Si se logra comprobar eso. Claro. Entonces ya empiezan las especulaciones. Súper grave. Y es tremendo. Hay una demanda de por medio. Sí. ¿Qué es lo que opina de esto? ¿Qué es lo que sabe también? Yo al fiscal Rebeco yo lo conozco y tengo una buena impresión de él. Así que en eso yo no... La verdad que no... Yo prefiero no opinar porque además a ese medio en cuestión... No... Yo no le doy mucha validez a ese medio. Así que... Todo lo que está pasando... Empiezan otras especulaciones. Dentro de la demanda hay otras aristas, hay otras interrogantes. Ahora, yo creo en todo caso que la fiscal también va a abrir una causa de oficio hacia el fiscal Rebeco. Yo también creo que lo voy a hacer. Diputado, yo tengo una pregunta que... A ver, no soy ni amiga de la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, ni... No, o sea, cero cercanía. Pero da la sensación que como que hace un tiempo atrás como que hay un constante hostigamiento tratar de buscarle algo. Ella lo dijo. Ella es una politiquería barata. Una... Como encontrarle una yayita, pero finalmente vemos que ella sigue ejerciendo como alcaldesa. Como que finalmente no se le ha podido comprobar nada. Si bien en los próximos meses tiene... Viene todo el tema de por abandono laboral. Pero ya llevamos... Te diría que los dos últimos años. Entonces es como todos contra ella. Pero finalmente ella sigue ejerciendo su rol. Entonces como que uno dice ya, ok, ¿le han podido comprobar algo? Y finalmente no, porque si no, ella no podría seguir ejerciendo. ¿Existe ese hostigamiento, sí o no? A ver, sí, pero hay un hostigamiento y te lo voy a contestar de la siguiente forma. Y lo he dicho en todos los medios. Yo como Virginia Reginato, en cuanto a la parte del patrimonio, ella entró como concejal en el 92 y la alcaldesa va a salir exactamente con lo mismo. Creo que te contesto la pregunta respecto a que yo sé que ella, como Virginia Reginato, es... y como alcaldesa, digamos, yo estoy absolutamente claro que ella es probada. Sí, pero... Lo que se le cuestiona es el equipo que está detrás de ella y la cantidad de familiares que hay contratado del equipo que trabaja con ella. Es que el punto es que no es ella. Exactamente. No son familiares de ella, son familiares de la gente que trabaja. De la gente que trabaja bajo ella. Exactamente. De la gente de confianza. Bueno, ya sabió y públicamente lo que ha pasado con la jefa de gabinete. Claro. Que su marido también trabaja para la municipalidad con sueldos millonarios, que tiene ciertos parentescos, sobrinos, más familiares trabajando en la municipalidad. O sea, y el lado de los recursos va por el lado de la administración, que no hace la tía Coti, sino quienes están debajo de ella. Exactamente. O sea, a mí cuando me tocó hace un mes que la increparon en términos durísimos por cuestiones de prioridad, yo me quedé de lado porque yo sé que ella es una persona que vive absolutamente normal, es una persona que no tiene ni riqueza, ni un patrimonio abultado. Ni que se ha llevado plata, ni nada. Pero dentro de su rol también está diputado, el fiscalizar a la gente que tiene abajo. Exactamente. O sea, la gente que está abajo es gente que ella escogió, no se la impusieron, es gente que ella eligió y que es de su confianza. Y si se empiezan a prender todas las alarmas y tú no haces nada, tú eres responsable también de lo que está pasando con los recursos de la municipalidad. Por eso es que cuando a mí me preguntan yo hago esa distinción. Como Virginia Reginato, ningún problema, pero como alcaldesa lamentablemente ha elegido mal a las personas que la rodean o la asesoran. ¿Cuánto tiempo lleva esta asesora trabajando? Como alcaldesa pone ya 15 años. ¿15 años lleva esta asesora? No, la asesora, trabajando desde el inicio de los periodos. Desde que alcaldesa, desde el 2004. Ahora, tú has conversado con ella, le has dicho, así como le asesoraste y le dijiste tu parecer respecto de alcaldesa, mejor no vaya a la quinta precaria, ella va a ir igual. Tú le has dicho algo en torno a la población. Yo tengo poca relación con ella porque no me llevo bien con ella, debo ser franco. ¿Nunca se ha llevado? Sí, nunca me he llevado bien con ella. Justamente porque no comparto muchos nombramientos que ha hecho y hemos tenido muchos problemas con decisiones que ha tomado respecto a obras que se han hecho en Viñada del Mar, a propuestas públicas, etc. Entonces, mi relación con ella, la verdad que es... ¿Y en tal sentido, tú crees que cumplió un ciclo en Viña? Yo creo que sí. Mira, hay un dicho que mi padre me enseñó. Siempre es bueno irse con los últimos aplausos y con las primeras pifes. O sea, mejor que ella, a tu juicio, no debería repostularse. Yo creo que no. Es que yo siento que cuando a ella le preguntan por este escándalo con la jueza, por qué no se inhabilitó en su casa, en su causa, en fin. Y ella dice, al final, están perdiendo el tiempo, que yo creo que ella tomó una decisión. Y no me queda claro si ella va a la reestructuración. No, si va. Ella me dijo... ¿Pero cuándo se lo dijo? Cuando me recomendó que fuera diputado. Perdiera el tiempo en ir al alcalde. Me lo dijo en buena onda. ¿Ahora? ¿Hace cuánto tiempo? Hace tres años o dos años. Ya, pero tres años, pero estamos hablando que el panorama ha cambiado realmente en Viña del Mar en tres años. Pero me cambio y continúe. Ya. Me dijo, Andrés, yo me voy a ir de la alcaldía en un cajón. O sea, ella quiere irse... Sí, ella quiere permutar lo más posible. Pero ella está... Me da la impresión que está más cansada. Tiene 80 años. Que han salido una cantidad de informaciones que no le agradan. Y que esto ya viene siendo la guinda de la torta. O sea, yo no sé si durante las últimas semanas ha podido conversar con ella y ella le ha confirmado que va a la repostulación. Sí, sí va, sí va. ¿100%? Sí, totalmente. Es más, todavía hay un proyecto de ley que se está viendo en el Congreso. Y los alcaldes que ya llevan tres periodos no puedan ir. Exacto. Y los asesores de ella me han preguntado a mí si ese proyecto va o no va porque están preocupados porque la alcaldesa actual quiere ir. Entonces, claramente ella está con todas las ganas de seguir como alcaldesa. Fíjate que hoy la alcaldesa va a tener que presentarse ante los medios. Porque hoy hay una conferencia de prensa en Viña del Mar en donde se da y se hace el lanzamiento oficial del Festival de Viña en la Ciudad Jardín. Lo que habitualmente se hacía el día viernes porque era la gala, se va a hacer, pero sin la gala. Van a estar los animadores, Martín Cárcamo, María Luisa Godoy, la propia alcaldesa. Entonces no me cabe duda que van a haber algunos medios que en vez de preguntar por Ricky Martin, por Kramer y por Ozuna y por el Festival de Viña, van a terminar preguntando por estos episodios que han salido a la luz pública. ¿Será que se dan justamente en esta semana previo al festival con otro ánimo? ¿Qué hay algo? ¿Qué hay que hacer? ¿Otra lectura? ¿Por qué no se hizo hace un mes? ¿Por qué no se hace en marzo? ¿Se busca esta semana en donde ella está más expuesta? A ver, el tema del requerimiento por no estar dándonos de deberes ha sido todo el año. O sea, eso viene de tu caso. Lo de la grabación sí me extraña que se conozca ahora. Extraña. Eso sí, eso yo creo que es absolutamente a propósito. Sobre todo con una grabación que fue hecha en agosto del 2019, por tantos meses no se hizo publicante. Eso es absolutamente a propósito. Pero el tema del requerimiento todo el año ha estado en los diarios. Claro, y que esto venga de un abogado que además es candidato a alcalde. Que fue candidato ya alcalde. Que fue candidato. ¿También te extraña eso? No, porque él ha interpuesto varias acciones contra ella. Por lo menos ha interpuesto como cuatro. Ya. Como cuatro acciones contra ella. Pero justo el audio se da a conocer el día de ayer. Claro, o sea... Y entiendo que es este candidato alcalde que revela este audio. Sí, yo creo que lo hizo con la idea de que fuera en la semana el festival y hubiera más ruido. Más todo lo que ha pasado durante el festival. Las manifestaciones contra ella. Más el estallido social. ¿No es irresponsable hacerlo justo tres días antes del festival? Es como encender el ambiente. Yo creo que hacerlo ahora es innecesario. Es innecesario porque ya hay demasiados condimentos para este festival para seguir exponiendo a la gente en viña y a la gente que va a ir al festival. Yo no lo hubiera hecho. Hubiese esperado. Hubiera esperado, claro, después del festival. Bueno, por eso yo digo que, ojo, hay que tener mucho cuidado también en los antecedentes que hacen este tipo de acusaciones. Porque muchas veces el título da para hablar y uno si empieza a indagar un poquitito más, tiene poca sustentabilidad lo que él acusa. Entonces, ¿de dónde viene la acusación? Yo no estoy diciendo si sea verdadera o falsa. Pero sí, yo creo que es súper importante, si uno ya va a hacer una acusación de este nivel, es mostrar todos los antecedentes y para que uno pueda sacarse su propia conclusión de la causa. Entonces, porque si no, finalmente nos vamos quedando en esto que al final lo que es, es política. O sea, que no existe una real intención de hacer justicia, sino que es hacer política. Entonces, porque si naciera de una intención un poco más genuina, uno lo entiende. Pero claro, ¿quién hace esta acusación? Un candidato a la alcaldía de Viña del Mar. No, y ojo, que el fiscal de Rebeco, en su época universitaria, no voy a decir el partido político, pero era de un partido político que no es de ahora, digamos, de gobierno. Y es un fiscal bastante serio. Y entonces yo no tengo por qué dudar del fiscal Rebeco. Como el fiscal Gómez, el famoso fiscal Gómez, estos públicos, conocidos, en su época universitaria era de la UDI, y fue el fiscal que formalizó a Pablo Longueira. Entonces, los fiscales en ese sentido son bastante objetivos. Hay dudas respecto a lo que puede hacer Ernesto Beloni. Beto Espinosa nos explicaba de qué iba a tratar esta rutina, que no iba a tener chistes misógenos, que no iba a poner a la mujer como un objeto. Pero él ya viene de lo que le sucedió en el Quique con las pifias. Y es Patricia Maldonado la que le lanza un misil justo antes de que el humorista pise por primera vez el escenario de la Quinta Vergara. Me refiero a que dijo lo siguiente ayer en el programa de Radio Agricultura, según recoge el diario La Cuarta. Es para lugares como Carpas. Así, tal cual. Las animadoras en el programa de Radio Pati Maldonado con Claudia Schmidt empezaron a analizar el humor de Ernesto Beloni y aseguraron que las rutinas del comidiante ya no iban con los tiempos actuales. Dice lo siguiente. Yo vi la poca rutina que hizo y era mala. Perdón, yo adoro a Ernesto Beloni, buena onda, exquisito, pero como no tienes autocrítica o un equipo que te diga, sabes qué, compadre, por ahí no va. Ah, es muy fome, comenzó diciendo Catalina Pulido. Mientras que Patricia Maldonado indicó hay humor que es para un teatro cerrado, generalmente Beloni, como Daniel Vinche, son de revista. Y ese humor quedó en el pasado. Es exclusivamente para lugares como Carpas, como teatros chicos, y van a tener todo el éxito porque se lo merecen. Y además agregó que en un campo abierto como el Festival de Iquiqui, como es el Festival de Viña del Mar, estos humoristas requieren de un equipo arriba que los bantejeen, porque solos no son humoristas. ¿Qué le parece, diputado, la declaración de Patricia Maldonado? A ver, más que lo que dijo ella, yo creo que le va a ir bien a él por el día que viene. Un día aquí va a estar la Ana Gabriel, un día aquí va a estar Pinela. Pinela. Es un público ideal. Más adulto. Yo creo que, más allá de la rutina, que sea entretenida, fome, yo creo que lo van a respetar por lo que es Ernesto Beloni, por los años de trayectoria. No creo que haga algo muy extraordinario. No me lo imagino que pase a la historia como el gran show. Pero lo van a dejar hacer el show. Sí, lo van a dejar y va a estar y le van a dar una gaviota. Yo creo que va a pasar algo muy parecido a lo de Dino Gordillo. Pero no creo que le vaya mal. Yo creo que el del día lo va a salvar. ¿Pero van a poder meterse con cuestiones políticas? Sí. Pero estos días yo los veía que se comentaba que lo que estaban pidiendo era precisamente eso. Claro. Que no se metieran con cuestiones sociales, políticas. Ahora, el humor de Ernesto Beloni generalmente no va alineado con el tema de la política. No digo por él, pero otros recién lo hablamos. Sí, nos van a meter de todas maneras. Claro, futuros candidatos a presidente. Sí, nos van a meterse con el ridículo o hacer campaña a favor. No, sí se puede. Sí, sí. Gran vez de todas maneras. Yo, Pucha, Bati Maldonado y Cata Bulido y Claudia Schmidt. ¿Por qué tenemos que ser tan chaqueteros? A ver, yo creo que todas las críticas son valias una vez que uno ve el show. Claro. Porque yo creo, a ver, es como la novia se va a ver fea. La novia se va a ver bonita. Pero, ¿cómo sabemos si nosotros no la hemos visto? Para mí, tiene que ver con eso. Yo creo que en este país somos tan chaqueteros que nos encanta a nuestros propios artistas. Patti, tú eres artista. Cata, tú también es artista. Es como que te critiquen. Pero, ¿cómo a la Cata va a hacer humor si ella siempre ha hecho teleserie? Yo creo que, a ver, uno tiene que ver lo que se expone en el escenario. Y después decir, yo creo que ese show era para una carpa. Pero yo creo que hacerlo a priori solo habla de los chaqueteros que somos. Los artistas con nuestros propios artistas. Ahora, y eso tiene que ver con el prejuicio. Así es que esperemos que se presente Néstor Beloni y después critican. Lo que dicen es que, en el fondo, no es que encuentre que sea un man profesional, ni Chico Pérez, o sea, ni Néstor Beloni, ni Daniel Vilche, sino que es un humor que es para un recinto más contenido, más pequeñito, una carpa. No lo dice peyorativamente, pero no para un escenario como lo es la Quinta Vergara. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Es que no sabe la rutina que va a presentar. Exacto. Nos podemos sorprender. ¿Por qué tenemos que pensar? ¿Por qué tenemos que pensar de que sabemos lo que va a ser? No sabemos. Entonces, el factor sorpresa es súper importante y los artistas funcionan mucho con el factor sorpresa. Yo creo que por eso me da rabia cuando los propios artistas se chaquetean entre ellos. Digamos, ojalá que le vaya bien si finalmente todos queremos que a todos nuestros compatriotas le vaya bien. Por eso los crítico a ellos, porque viene de parte de artistas este comentario que para mí es mala leche. Bueno, ojalá le vaya bien. Sinceramente yo le deseo todo el éxito del mundo. Ojalá pueda hacer su show y que la gente juzgue después de verlo y después de escucharlo. Pero yo a veces soy un poco más mal pensada y creo que algunos shows se llevan a Viña del Mar para ver si el monstruo aparece. Ay, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Morbo. Se lleva carne de cañón, sí. Para que siempre haya alguien que salga mal y se hable de eso y que el monstruo, que haya pifias. Pero muchas veces esa carne de cañón que llevan para alimentar el monstruo, para que despiertan y se equivocan y le sale el tiro por la culata y termina haciendo los medios de exitazo. Me acuerdo perfecto. ¿Te acuerdas de ese humorista Carlos? No me puedo recordar el apellido. Me acuerdo perfecto, no me acuerdo el apellido. ¿Te acuerdas de su cara? ¿Te acuerdas de un guayo? ¿Que no lo conocía? Nadie. Que todos, me incluyo, dijimos, hoy al pobre se lo van a comer. El tipo llevaba 10 minutos de rutina con la quinta en el bolsillo, fue un éxito, no lo querían dejar irse. Y todos jurábamos que era la carne de cañón de humor ese año, ¿no, diputado? Sí, sí, ¿no? Y han pasado, yo me acuerdo de una mujer que vino también de Colombia. Sí, una colombiana, sí. La rompió. Alejandra Escarate. Alejandra Escarate. La rompió. La rompió definitivamente. Y otros que van como número seguro, Salomón y Tutututu, que habían sido tremendamente exitosos. Yo no me voy a olvidar de eso, porque hasta el día de hoy se ríen ellos. No, pero es que todo el mundo jugó, o sea, nadie hubiera pensado y hubiera dicho, no, así les va a ir mal. Imposible. Y ahí quedó el pajarito. Un argentino que lo fletó. A todos los que era mucho. A cual... Que estuvo alguna vez, me acuerdo. Han estado varios. No sé quién. Alguien que la pasó muy mal. Pero digo, ¿hay un ranking de los que fueron echados del escenario? Ay, no. Yo recuerdo mucho en Argentina a lo de Yuya. Yuya. Ah, no, claro. No sé si es el top. No, eso es una mala interpretación. ¿Qué Yuya? Ah, no, acá es la Yuya. Bueno, pero... Yuya, ¿se acuerdan? Sí, sí, pero en Argentina la Yuya es Yuya y acá es la Yuya. Claro, Yuya. Acá, acá. Yuya. No, pero eso fue como una... No, lo que pasa es que eso no era contra ella, sino que... No, era la parte de la canción, pero... Pero pobre, pobre la risa. Pero quedó como que la habían invitado a retirarse. Sí, pero no fue así. Claro, no, pero acá Jorge Alís fue fenómeno. No, pero fue que no vio. Y la pifia más memorable del último año ha sido la de Meruane, creo yo. Ah. Y curiosamente, Ernesto Beloni, está revisando su Instagram, lanza hoy un programa, un video de YouTube con su primer invitado, Meruane, Ricardo Meruane. Ah. Gracias, gracias, no se molesten. Claro, claro. El día de esa frase, pobre. Y él, y en su Instagram como que se ríe también, publica una foto como calvo, pelado, como diciendo, se me cayó el pelo de los nervios que tengo, como jugando a... Anticipándose a... Yo creo que está jugando también como a crear como expectativas bajas. Para, ojalá, le vaya muy bien y sea un éxito. Ojalá. Pero es que Ernesto Beloni, él como persona, es demasiado divertido. O sea, las caras que pone, él es un... O sea, es imposible pasarlo mal con él, con su vida, con su historia, con todo. Desde cuando compró los cantados y pensó para los teléfonos, pensó que era el medio negocio y a los dos meses se acabaron los teléfonos con... Y ahí todavía tiene los cantados. O sea, él y su historia es para hacer reír a cualquiera. Entonces, yo por eso confío en que saliéndose un poco de la rutina que presentó en Iquique, que para mí fue como ya voy a Iquique y hago cualquier cosa. Igual fue una equivocación. Que fue una equivocación, pero que genera expectativas que le pueden servir para el festival de niñas. Y puede sorprender con él, como Ernesto Beloni, como nos contó el Beto Espinosa. Que iba a ser más él que el Checopete, el Poeta. Para reinventarse también, porque ya era hora. Ya salió de Morandés, se terminó ese tipo de humor que él hacía. Y creo que también es un paso más el reinventarse y el cambiar su tipo de humor. Y también llevarlo no solamente a este tremendo festival, sino a los distintos lugares por todo Chile. Hay mucha gente que quiere ver humor, quiere reírse más allá de todo lo que está ocurriendo en el país. Quiere desestresarse un poco. Para que le vaya bien. ¿Con la duda de qué? No, digo, con el contrato se arregla la gaviota. Pero mientras más gaviotas compres, más barato sale. O sea, te arreglo el caché y te doy o de plata o de oro o platino. No, como 30 gaviotas más o menos. ¿Todos los años? Todos los años, sí. ¿Y cuántas de diamante? Que todavía las vemos pocas, la platina. Que viene un artista que uno calcula que va a causar furor, es muy reconocido, se compra una de... ¿Y es hueca la gaviota? ¿Ah? ¿Es hueca? No, o es muy pesada. O es muy pesada. Yo tuve una gaviota. Yo quiero saber para... Es pesada. Yo no tuve una gaviota en las manos. Pero no sé si la rellena o es material macizo. Claro, por eso. Pero es liviar. Acuérdate cuando la iglesia la tiró al fútbol. Por eso. Por eso. Llegó a la rica iglesia. Además, es bañada en oro, no es de oro. Ah, pero igual el bañador, igual es caro. Sí. ¿Cuánto va a costar 30 lucas? ¿Qué? ¿Cómo va a salir 30 lucas bañado en oro? No, no, no. No, yo creo que en mi tiempo costaba 40 mil pesos. ¿La gaviota? La gaviota. Igual está lo mismo que valga la gaviota. Es el reconocimiento del público. El estar en ese escenario. O sea, viendo la parrilla ya sabemos que tienen dos de platino listas. Estefan Kramer, Ricky Martin, Maroon 5 son tres. Ya dijo Mon Lafer. Mon Lafer cuatro. Ya, ya tenemos cuatro de platino. No, yo creo que hay una lista que es para Ricky Martin. Maroon 5 de todas maneras. Ay, Maroon 5 increíble, me lo voy a perder. Estefan Kramer de todas maneras. Yo te apuesto esas tres canetas de Amanda. Pero no, yo creo que no deberían existir estos premios. El reconocimiento está en ese escenario con la gente, los aplausos, la ovación del público. Además, les pagan y no les pagan poco. No, pero si uno le hace así, ¿a quién le vamos a hacer así ahora? Le hacemos así, pero no se entrega nada. Es como la ola, es como hacer la ola. Mira, Vanessa, ya nos quitaron la concha. Yo no conocí eso. Habría concha. La antorcha. No, claro. No sabía. Nos quitaron la concha, la antorcha. Y ahora nos queréis que nos quiten la gaviota y la pancarta. Y la pancarta, ¿verdad? Claro. Pero las pancartas no, o las pancartas se pueden dar. La antorcha también, pero la concha no. No, yo no. La concha. Ah, yo pensé que entregaron. No, yo pensé que era un premio. No, nadie sabe dónde está la concha. ¿Cómo? Nadie sabe. ¿Y se perdió la concha? ¿Se perdió? ¿Cómo? ¿Quién se perdió la concha? Se perdió la concha. ¿En serio? No sé. Alguien se la robó. ¿Verdad? ¿Verdad? No, no. Pero mira la concha. ¿Nadie sabe dónde está la concha? No, no, no. Llegó un alcalde de Limache y nos pidió si le podíamos regalar la famosa concha. ¿Ya? Y la empezamos a buscar y nunca apareció. Pero no. ¿Pero dónde? ¿Y la buscan así como en unas bodegas? No. ¿Oye alguien? En el parque de la Quinta. ¿Cómo era? Estamos buscadas. Vamos a realizar una investigación. Se busca concha. La concha no apareció. Para saber quién se quedó con la concha. Es peligroso eso, ¿ah? Era muy grande. Era enorme. Era enorme. Enorme. Era enorme. Se dio cuenta. Es raro porque era la parte de arriba del escenario. Tenemos viernes con Cuchito Cubillo. ¡Fuerte el aplauso! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Fonita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué es mucho esterefónico hoy día? ¿Cierto? Sí. ¿Qué vamos a preparar hoy día? Ya traje una receta exquisita. Por Instagram siempre me preguntan cuándo nosotros, cuándo nosotros, porque siempre cocinamos con carne. Hoy, para todas las personas que son vegetarianas, un Kitsch vegetariano para ustedes. Wally, mira, tenemos un invitado internacional. Wally, ¿tú comes carne? Sí. Carníbero más. Bueno, hoy día te vas a hacer vegano. Ah, sí, vegetariano. Vegetariano. Vegetariano ese acto. Vegetariano, vegano. Sí. Vegetariano porque tiene huevo, tiene crema, tiene queso. A diferencia de los veganos que no consumen nada procedente de un animal. ¿Vamos a la receta? Vamos a la receta, Julita. ¿Qué se necesita? Ok, para esta receta del Kitsch vegetariano necesitamos masa de grise, crema de leche, huevos, champiñones, corazón de alcachofa, que rico, cebollín, queso mantecoso, pimentones rojos, mix de hojas verde, mostaza, miel y limón. Ya. Manos a la hora, aquí es lo primero que tenemos. Manos a la hora. Mira, nosotros ya tenemos nuestra masa brise lista, la estiramos. ¿Ya? Esta masa la pueden encontrar en los grandes supermercados, no se compliquen porque de verdad cuesta un poco trabajarla. Nos podemos simplificar la vida comprándola, la estiramos y solamente masa lista. Y es una receta bastante barata porque económica. Yo voy a decir un secretito, yo ya la hice con Kitsch. Sí, nosotros ya la cocinamos. Sí, ya, yo quería una receta. ¿Cuánto cocinamos? A ver, cocinamos juntos ya. Cocina a domicilio. No puedo adelantar nada, pero bueno. De hecho ya eso fue un spoiler gigante. Sí, sí. Me voy dos semanas a vacaciones y me levantaron el piso. Estamos queriendo hacer... ¿Se cambió con una 10 años menor? Recetas económicas para la familia. Recetas económicas para la familia. Pero espérenme, es que el Kitsch está haciendo una técnica que es maestra. Maestra, mira, eso es lo que quería enseñar. Tenemos el borde de nuestra masa y solamente puede ser con esto... Mira, lo vamos a hacer con esto para que vean que es fácil. Solamente cortamos por el lado. Mira, y se va cortando solo. Y se va cortando solo, claro. Y que perfecto. Y esto lo podemos... Bueno, si tenemos harta masa cuando lo hacemos en la casa, lo podemos reutilizar y volver a incorporar en el otro molde más chiquitito. Ahora, ¿le pusiste mantequilla, aceite, algo al molde o no se le ponía nada? No, solamente porque este es de un teflón. Si usted no tiene de un teflón, puede incorporar enharinar, que se llama. Vamos a incorporar un poco de mantequilla, un poco de harina, sacamos el exceso y ahí jamás nunca se nos va a pegar. ¿La pasta le hicimos? Jamás nunca. No, la compramos. Ah, ya puede ser. Pero también la podemos hacer nosotros en la casa. En la casa. Mira, si quieren saber la receta de esta masa, pueden escribirme al DM, arroba Cucho Cubillos. Y yo les puedo decir cómo se hace esta masa exquisita. En teoría esto podría ir refrigerado ahora porque va con bastante mantequilla. Entonces con el calor se lo empieza a desmoldar un poco. ¿Ya? Mira, acá tenemos crema con orégano. Crema común y corriente. Crema de leche común y corriente. Vamos a incorporar un poco de orégano. ¿Orégano? Orégano, claro. ¿Qué más? Perdón, todo esto te lo cuentas en tu Instagram, arroba Cucho Cubillos. Arroba Cucho Cubillos, claro. Ya. Subo todo esto en mi Instagram, Connie. Muy bien. Mira, aquí tengo los fondos de alcachofa, como ustedes más quieran picarlos. Encuadraditos, en los que más la acomode. Entonces, tenemos la mezcla de la crema. Vamos a incorporar todo ahí. ¿Ya? Esta va a ser nuestra base. La crema con los huevos, que todavía no lo vamos a incorporar los hueitos. Los potitos de alcachofa. Los potitos de alcachofa, que son tan ricos. Después seguimos, Cuchito. Pulita, si esta receta es fácil, mira cómo nos simplificamos la vida. Tomamos un champiñón y con nuestra maquinita lo vamos... ¡Wow! Mira, abrimos. ¿Listo? Listo. Nos despreocupamos un poco, de andar cortando champiñones. Es que Antena 3 tiene un... Ay, me encanta. Nos facilitan la vida de manera impresionante. Uno, dos, tres. ¡Wow! Listo. Tenían una pregunta por acá. ¿Cuál es? No, sí, recién chef o cocinero. Bueno, claro. Mucho es todo. Claro, mira que... Es todo y más. El chef se va haciendo con el tiempo. Uno de la carrera nos sale como chef y va con el título, hola, me presento, soy chef, vengo al mayor cargo. Uno pasa por todo, pasa... Su chef. Claro, por su chef. Hasta lavar platos, en teoría. ¿Existe el su chef? No se ríen ignorantes. ¿Crees el chef de sushi? No estoy hablando de mi chef. ¿Estoy hablando de su chef? ¿El que está abajo del chef? Claro, claro. En la mano derecha del chef. Ah, no sabías. Ay, sí, es verdad. Bonita, tienes toda la razón, ¿no? La tiene muy clara. No. Estaba mirando para otro lado y cortaba... Estaba mirando el monitor mientras cortaba. ¿Le puse si se lo huevo? No, ahora voy con los huevos. Ah, tranquila, Vane, ya van los huevos. Vale, importante esto, mira. Vamos. Porque me hice una prueba a mí con los huevos. ¿Qué te hiciste? ¡Ah! ¡Oh! Pero, Vane, o sea, cocina a domicilio y probando los huevos. Oye, Danilo, ¿dónde está Danilo? Ya mira a Danilo, por favor. Danilo no está. Danilo está bien. Danilo está de viaje. Eso es lo peor. Con razón. Está en Perú, vuelve. Está en Perú, vuelve. Mira, un tip importante también para... Vuelve, Danilo. ...de una preparación y no incorporar los huevos de una. Nosotros siempre vamos a romper los huevos antes. Sí, hay que romperlos. ¿Por qué? Soy cerca para romper los huevos. ¿En serio? A ver, probemos. Mi marido dice eso. Qué curioso el mío también. ¿Viste? Pero vamos a utilizar todo el huevo. Todo el huevo. También lo podemos hacer por yema, pero vamos a tener que utilizar más yema y de repente la clara tal vez no la podemos ocupar solamente en una preparación. Eso es lo que me había hecho a mí. Solo... Querías saber ese tip. Claro. Ok. ¿Aprendió? Ahí te lo di. Aprendí, aprendí. ¿Qué es lo más nutritivo del huevo? Las dos. Bueno, uno tiene mayor contenido de colesterol. Yo soy como los chicos, ¿viste? El amarillo o el blanco. La yema. La yema. Todos mis amigos que entrenan, que ahora estoy entrenando, siempre tratan de consumir más la clara que la yema por el tema de colesterol. Claro. Pero para mí el huevo es súper importante. Tiene omega 3, sí. Mientras estamos echando todos los huevitos, los champiñones, nuestras putitas de alcachofa en nuestra base de crema. ¿Tenemos que tener prendido el horno ya? Nosotros tenemos que tener prendido el horno precalentado a 180 grados. Ya está listo. Está listo. Está completamente sellado. Perfecto. A ver, meta la mano. Me quemo, me quemo. Mira, vamos a cortar. Esto es cebollín. La parte verde. La parte verde es solamente el cebollín. También podemos ocupar cebolla, cebolla morada. Pueden blanquear la cebolla. Pueden ocupar cibulet. Lo que ustedes quieran. Puerro también va muy bien. ¿Por qué no usas la parte blanca? Porque solo queremos darle un poquito de color, una, y un poquito del sabor de la cebolla no tan fuerte. Que no invada tanto ese potente de la cebolla o del cebollín que nosotros queremos. Esa cebollita de verdeo. Ah, es cebollita de verdeo también. Cebollita de verdeo, sí. ¿Cómo ya? Cebollita de verdeo. Cebollita de verdeo. Cebollita. Cebollita. Entonces, cebollita de verdeo. Cebollita. Cebollita. Y por mientras, Julita, mira, que nosotros, que yo voy a cortar nuestro pimentón. Nosotros vamos a revolver nuestra mezcla. ¿Con esto? Con la cuchara. Revuélvala, revuélvala. Cuchara. Cucharón. Cuchillo. Si lo revuelvo muy enérgicamente voy a destrozar los champiñones que están perfectamente cortados por el cucho. Entonces, no. Ah, ya. Tienes que regular tu... Sí. Tu energía, tu energía. Hay que revolverlo. Es viernes, además. Hay que revolverlo. ¡Uh! Muy bien. ¿Ven que empiezan a salir esos colores amarillos? Sí. Tenemos que romperla en yema. Ya. Porque si no, nos va a quedar cuajada la yema por una parte y ya le lo quedo a romper. ¿Y si podría batir aparte y después introducirla en el bowl? Sí, también. Es otra manera de hacerlo. Es otra manera de hacerlo. Mira la Mari que está cocinera. Estoy aprendiendo porque voy a ir de nuevo a... De divina comida. Pero para que no ensuciemos tanto en la cocina es mejor hacer todo en un bowl porque, bueno, por lo menos yo cuando cocino me excluyo de lavar. Yo no entiendo esa gente. Yo también. ¿Y quién lava entonces? Ahora nadie. Ahora nadie. Está tontero. Está bien. Connie, ¿puedes ir a lavar? No, no me da para tanto la cocina. Hay amor, pero no tanto. No, 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 no. Para solo ir a lavar, no gracias. No, gracias. No, muchas gracias. Es verdad. Entonces, mira, muy fácil. Terminamos. Literalmente terminamos nuestra receta y lo que vamos a hacer ahora. Vamos a incorporar. Vamos a incorporar toda nuestra mezcla en nuestro molde. Crudo. Crudo. Totalmente crudo. La masa también cruda. Pregunta, pregunta. Cuéntame. Hay algunos kits que son mucho más altos, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos para que el relleno, cuando lo metemos al horno, se eleve? ¿Eso tiene que ver con... Sí, tiene que ver con... Puede ser un tema con los huevos batidos. También empieza a subir. Si no, también incorpora un poco más de mezcla. Pero siempre cuando nosotros sacamos el kitsch del horno, va a estar como un soufflé. Claro. Pero eso es cuando está caliente. Se enfría y todo cae. Claro, y todo se derrumba. Cuando se enfría, todo cae. Oye, Cavalín, que eres cara dura. Solamente sabe hacer parrilla y piscola. Permiso. Y dice que él sabe hacer... Sí, yo confío en Cavalín. Sí. Cavalín ha cambiado. Ahora es un hombre que va a contraer la sagrada... Ah, es verdad que ahora si en casa tiene que ir a cocinar. Sí. ¿No sabían? ¿De casa, Cavalín? Sí, claro. ¿De casa, Cavalín? ¿Le pidieron matrimonio? Ah, no. ¿Le pidieron? A nuestro editor periodístico. Yo puedo cocinar. ¡Ay! Mira, escuchito, ya estamos. Las clases particulares también. Sí, ya vamos a empezar. Vamos allá, estamos a punto de ir a lugar de Brooklyn Pizza. Que también ahí, en ese local... Ya, pues si queremos ir a probar las pizzas en tu local. De pronto, antes del 2 de marzo ya vamos a estar teniendo pizza en Brooklyn Pizza. Yo ya lo conocí. Sí. Oye, Lavane. Estamos muy pinches con Lavane. Estamos muy pinches. Mira, lo que vamos a hacer ahora. Vamos a sacar el exceso. Rallando el queso. Rallando el queso. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a incorporar un poco de quesito arriba. Uy, qué ríos. Para que se gratine. Esto al horno, 180 grados, va arriba, a la mitad del horno. Y después va arriba para que gratine el queso. Jolita, ¿me voy a ir a abrir el horno? Por favor. A ver. El horno. Y ahí lo esperamos. ¿Cuánto? 20 minutos. ¿Cuánto rato? 20 minutos. Y lo apagamos. 20 minutos lo apagamos. Justo, mira. Ya. Por mientras que nosotros estamos haciendo esa preparación, ¿con qué nosotros podemos acompañar nuestro quiche? Ya. Una mix de hojas verdes. Entonces, lo que vamos a hacer... Todo bien natural. Todo bien natural. Vamos a empezar... Mira, acá tenemos mostaza. Puede ser mostaza tradicional, mostaza billón, mostaza antigua, la mostaza que ustedes más quieran. ¿Con tu arriesgo? Vamos a incorporar... Sí. Vamos a incorporar dos cucharaditas. Ah, para eso era la miel también. Claro. Dos cucharadas. Con la misma cuchara, no se preocupen porque vamos a incorporar todo. Vamos a incorporar también dos cucharadas de miel. Me encantó. Miel. Y este contraste que le va a dar con el quiche, de verdad, que anda muy, muy bien. Puede ser un poco más ácido, pero tratemos de jugarnos con estos sabores que son más nuevos, ¿vale? Tiene mucha hambre. Eso me gusta. Por otra parte, vamos a sacar jugo de limón. Limoncito. Limoncito. A mí, de partida, me gusta bastante el limón sutil. ¿Lo conocen? ¿Lo conocen? ¿Limón qué? El limón sutil, que es una variedad de limón distinto, que tiene que más perfume un limón. Tiene más cítrico. Es más sutil, claro. Claro, es más sutil. Es más sutil, como lo dice su nombre. Mira, ahí vamos a incorporar. Carlos está un poquito. Y vamos a revolver. Carlos, ¿tú cocinas? Mira, poco, muy poco. Cuando un hombre dice poco, muy poco, no cocina nada. Diputado Andrés Celia, ¿usted cocina? Nada. Ni arroz. ¿Se le quema? Eso es lo poco. Nada. No, no. Pero vale. No, arroz. Pero cocina. ¿Huevo revuelto? Bueno, eso sí, pero eso es nada. A mí se me quema el arroz. A usted, Wally, ¿sabes? Soy solo, así que no me queda otra. Pero igual, confieso, mucho delivery. Es cocinar también, recocinar. Sí, es verdad. Les vamos a hacer un corte. Para uno solo, ¿viste? Es como complicado. Yo aparte no sé calcular la comida. Mi mamá me decía el arroz, puñadito por persona. Yo soy un desastre. Y a mí me parece un poquito. Entonces pongo casi medio de la bolsa y después tengo arroz. Comiendo una semana arroz. Vamos a ver cómo termina este exquisito kitsch vegetariano que nos está preparando Cucho. Ya está en el horno, nos está enseñando el aliño. Perfecto para la ensalada, pero Patricia Flores, nuestra periodista, nos está llamando porque está con un tremendo invitado, un gran periodista que estamos viendo en pantalla. Si tú no conoces a Sergio Marabolí, director de La Cuarta, te has perdido la mitad de tu vida. Solo decirte que lo felicito. El giro que le han dado a una candidatura que durante mucho tiempo fue muy cuestionada por los piscinazos, por todo. De verdad, el giro social que le han dado, encuentro que han sido magistrales. De verdad, ir de acuerdo a los tiempos. Es muy positivo darle la cabida, el espacio, la cobertura para las pymes. Y a su vez, no perder tradiciones que son del festival. Así que, de parte mía, todas las felicitaciones porque encuentro que de verdad lo han hecho excelentemente bien. Pero hay una duda que nos queda a todos. ¿En qué va a consistir el reinado? ¿Cómo va a ser el piscinazo? ¿Van a tener que hacer baile estas duplas que se presentan en el festival? ¿Cómo es la competencia, en verdad? Mira, básicamente la competencia es una competencia muy solidaria. Vamos a dejar un poquito atrás de lo que son los bailes pomposos, estos cuerpos de baile gigantes. Y la verdad es que esto es ayudar. Ayudar de verdad que va a ser palpable. Esta gente que está en las pymes van a estar apoyadas por los candidatos. Nosotros los vamos a apoyar editorialmente para que muestren sus productos. Vamos a hacer hartas cosas que sean solidarias. El piscinazo ya cambió hace mucho tiempo. El piscinazo, el año pasado ganó TVN. Ustedes ven que fue un piscinazo muy austero, muy artístico, porque los que ganaron fueron bailarines. Este año el piscinazo va a ser igual de austero que tenga que ver con la crisis social de ahora. Ahora, los concheros se acabaron hace rato ya. Ustedes saben que ya se acabó el conchero, el maire pomposo, el escote grande. Sabemos la dignidad de la mujer, que es súper importante. Entonces, la cruzada ahora es más social. Y esa es la parada nuestra, la parada de la cuarta. Ustedes saben, somos el diario popular, ahora somos el diario de todos. Y esta pasada no podemos estar haciendo otras cosas que no corresponden. Creo que la crisis social es un momento importante para adecuar todas las cosas. Y la parada de la reina, claramente ustedes también, creo que es solidario, relacionado con lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Hay tiempo todavía, Sergio, para que se inscriban más candidaturas? Lo digo por si alguien en este estudio, como Cucho Cubillo, que se está dando vuelta acá, quiere ser candidato con la CONI, mi maravilloso. ¡Hola, Julia! No, yo soy una yegua vieja, ya no voy para esos trotes, me ahogo en la piscina. No, es para el domingo. El domingo es la última alternativa para inscribirse. Al domingo se inscriben algunos artistas que están pendientes de Viña del Mar. Y por supuesto que la red tiene las puertas abiertas, como siempre ha sido con nuestro diario. ¿Tú fuiste candidata, Vane, o no? Sí, pero hoy ha cambiado muchísimo. Así que de verdad los felicito. Me gusta esta nueva iniciativa, este nuevo giro. Y hacía falta. Así que de verdad, felicitaciones. Y espero que esté exento de polémicas. Que ya los canales han cambiado un poco también eso. Es verdad. Esa actividad, el partido de fútbol va a estar, la visita a lugares sociales, hospitales, ¿se mantiene? ¿Sergio? Sí, efectivamente, todo se mantiene. El partido de fútbol va a ser, las parejas van a acompañar, van a ser ayudadas de un niño de un hogar. Este partido de fútbol va a ser súper, de verdad, como, es una parada de verdad muy distinta, muy solidaria, muy social. Y en el fondo es como recalcar el cambio importante que estamos dando, porque creo que necesitamos todo este tipo de cambio. A mí lo que me dejó de positivo, cuando fui candidata a Reina Viña, es que conocí al sanatorio marítimo. Y seguimos apoyándolo con distintas marcas. O sea, que creo que esas cosas... Se forman lazos más allá. Sí, se forman lazos y espero que las personas que sean candidatos o candidatas, no sea solamente para las fotos, sino que sigan el tiempo la ayuda. Sergio, estamos acá también con el diputado Celis, que me gustaría preguntarle su opinión respecto a este giro que tiene este concurso, diputados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Sergio? Sergio, no, súper bien, ¿ah? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Yo, a ver, a mí me encantaría que fuera como el inicio de una tradición que siguiera para adelante. Yo creo que el tema del rey, de la reina, si siempre se apoyara, ya sea a las pymes, ya sea a una organización, ya sea a un hogar... En definitiva, que tenga un sentido social. Sí. Yo creo que si le damos ese sentido al tema del reinado, me parece que sería una idea espectacular. Y así hacemos que el Festival de Viña, más allá de la farándula, también le demos ese espíritu que se requiere hoy día, que es justamente la parte social. Eso, Sergio. Bueno, eso es lo que estamos haciendo, así que la verdad es que esta tónica partió hace bastante tiempo ya. Llevamos tres años, el año pasado, a raíz de la COP25, hicimos una cruzada de reciclaje, estuvo una ministra en medio ambiente. Y este año fue distinto, y el próximo año seguramente esperemos que nuestro país esté mejor, y seguramente vamos a mantener igual la cruzada social, porque creo que este foco es el que generó la adhesión de todos los canales. Así que estamos súper felices. Excelente. Sergio, muchísimas gracias. Sabemos que hay muchos medios esperando para entrevistarte. Nos vemos en Viña, porque vamos a mandar nuestro mejor exponente, John Mardones, porque no hay festival sin John Mardones, eso te lo aseguro. John Mardones es el rey indiscutido del festival, a pesar de que no tenga corona, pero así nosotros lo hemos bautizado hace un tiempo. Gracias, Sergio. Que tengan mucho éxito en Viña del Mar. Gracias a usted y muchas gracias por contestarnos. Gracias. Gracias, Pati Flores. Buen fin de semana, Patita. Besos. Besos para la familia también. Gracias. Lindo, mi Pati. Desde aquí me lo pido a usted. Hoy día andaba muerta de frío. Hoy día andaba muerta de frío. En Plaza de Armas. Muy bien, mi Pati. Besos. Hoy día andaba muerta de frío la Pati. Me dice, ¿tú tan pilucha? Y yo le digo, ¿tú tan abrigada? ¿Y cómo vamos con el kitsch? Mira, ya lo sacamos del horno. Está exquisito. Lo gratinamos. Quedó muy espectacular. La ensalada de mostaza miel que nosotros hicimos va muy, muy bien con los contrastes que tiene el kitsch vegetariano. De verdad que pruebenlo, háganlo. Si tienen alguna duda, arroba cuchucubillos, pueden escribirme. Si tienen dudas con la masa que es media complicada, que yo creo que la masa es lo más complicado de esta preparación. Porque lo demás solamente se agrega, se mezcla, se hornea, se enfría. Ah, otro tip importante. Nosotros cuando lo saquemos del horno, tenemos que enfriarlo un poco. Porque la masa todavía está como media blanda cuando uno la saca del horno. Lo tiene que enfriar un poco. Para sacarla del molde. Claro, para desmoldarla y cortarla. Ya. Porque si no se desarma. Claro. Bueno, que los amantes de la carne también pueden incorporarle carne. Yo quiero probar, yo quiero probar. Connie Roberts lo siente. Por primera vez en la historia del programa, Connie Roberts no va a comer. No va a comer. Por eso le voy a dar esa posibilidad. Me saliste bastante tímida, ¿no? Le voy a hacer mi lugar a quien ya me acerruchó el piso mientras estuve en vacaciones. No, no. Vane, es que estuve enfermita. ¿Conoces a Brooklyn? No, yo creo que hay que darle a nuestro invitado ya nacional. Ah, de acá. ¿Queremos probarlo? Wally, vení para acá. Wally. Wally. Wally, vení a probar. Es uno comiendo vegetariano. Carlito, vení por el otro lado. Diputado, por favor. En lo que no cocinamos. Voy con una preocupación. ¿Cuál es tu pasión? Porque me están escribiendo y me dicen, ¿Germán es tu hermano? No. ¿No sé si tu papá estuvo del otro lado o el mío vino para acá? Bueno. Separados. Al nacer. Mira, mira. ¿Se parecen? ¿Se parecen? ¿De verdad? ¿No nos parecen o no nos parecen? Todos acá. Es que sí, me parecen. Oye, y para terminar de lo que ha pasado el diputado, por favor. También, lo que quiera. Mano, nomás, aquí somos como somos. Carlito, adelante. ¿Vale, salada? A ver, sí. ¿Vale, salada? 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 El plato de Cucho Cubillos hace muy poquitos minutos fue la conferencia de prensa del festival en donde estuvieron los productores, estuvo la alcaldesa de Viña, los animadores, hablando de el desafío que significa y llamó la atención lo que dijo el productor y ahí te quiero preguntar a ti, diputado, antes de que coma, que este sin duda va a ser el mejor festival de la historia. Eso dicen siempre. Todos los años dicen lo mismo. Ok, puede seguir comiendo. Sí, es verdad, todos los años dicen lo mismo, entonces como que ya no hay novedad en eso, yo creo que falta bastante para que sea el mejor de la historia. Mira. Yo creo que han repetido mucho los números, yo creo que la novedad de este año sí es Maroon 5, que no lo hemos visto, pero a todos los demás lo hemos visto en la Quinta Vergara, así que yo creo que falta renovarse un poquitito. Primera vez, Connie Robert, primera vez que te veo hablar en esta desecución del programa. ¡Que estás comiendo! ¿Por qué no estás comiendo? Le deseamos todo el éxito al Festival de Viña, a la producción, especialmente a la María Martín, vaya con todo, que no pase absolutamente nada, que esté todo tranquilo. Más allá, el festival es parte de nuestras tradiciones. Y en Chile, pucha, cada vez tenemos menos tradiciones, entonces tenemos que cuidar lo que vamos teniendo. Así que... Les va a ir bien. Les va a ir bien. Un beso gigante a los animadores, a todos los artistas, a Ernesto Beloni, que se suba con confianza. Y nosotros nos vemos en el próximo Festival Comunal, que ya estamos ahí negociando. ¡Ah, ya tú sabes! ¡Ah, ya tú sabes! ¡Puli, bien! Pero antes queremos agradecer a Don Lolo por estas hermosas plantas que adornan nuestro estudio. Puedes encontrar sus productos naturales, ¿dónde? En Antupiré 9713, en la comuna de Peñalolén. ¿Quieres buscarlo en Instagram? Es muy fácil. El vivero, guión bajo, Don Lolo. O lo puedes llamar directamente a Don Lolo, que te contesta el teléfono y te soluciona la vida. Te va a dejar hasta las plantas al número 222786244. Gracias, Don Lolo, por estar con nosotros. Gracias, diputado. Gracias, Carlos. Gracias, Wally. ¿Qué haces? ¿Lo pasó bien? Perfecto. Cuando crucen, tienen un amigo ya. Cruzo el miércoles. Así que nos vemos mañana. Yo vuelvo el miércoles. Ah, y los dadores de sangre. Tenemos un aviso. Necesitamos dadores de sangre. Sí, por favor. Diez dadores de sangre. Cualquier tipo. Es urgente lo que necesitamos. Para Andrés Arriagada Navarro. Andrés Arriagada Navarro necesita sangre en el Hospital Regional de Coyhaique. Diez dadores de cualquier tipo. Haga una buena hora el día de hoy. Gracias, Germán. Así que ya lo sabe. Gracias, que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes con más de Hola Chile. Cuídense, pasenlo bien. Estén en familia. Nos vemos el lunes. ¡Aplausos para Cuchu! ¡El lunes! ¡Solo detalle especial! ¡Lunos detalles! ¡Solo detalles! ¡Solo detalles! Gracias.